¡Suscríbete al canal! Y para variar esta semana solo, ¿por qué? Porque Nicole sigue inflando gomas en Miami, ¿viste? Y encima de todo, para variar, ella es noticia, porque parece que se agarró con Alf, se peleó con Alf, no sé, que pasó algo con Alf, que Alf le presentó al novio, un despelote, anoche le dije, ¿viste? ¿Viste? Vamos a ver, acá no se equivoca, parece que tiene un quilombo con esta chica varón, anda a saber por qué. Bueno, un día muy importante en la Ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina, y sobre todo para la humanidad, estamos hablando de lo que se va, de lo que se está tratando allí en el Congreso, sobre la despenalización del aborto, vamos a ver quiénes están a favor, quiénes están en contra. A ver, hay una cosa muy particular, acá hay una grieta, es la realidad, hay que decirlo. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero ninguno de los dos se respetan, al parecer, ¿no? Se dice uno porque vos pensaste al cosa. He visto cada mamarracho en la televisión, desde ayer al día de hoy y hace mucho tiempo, tocando el tema, con tan poca preparación, con tan poco vocabulario, con tanta poca dignidad, ni siquiera con dignidad, porque no saben mantener ni refutar su tesis, o sí o no, pero no saben el por qué, ¿entienden? Entonces, cuando vos decís algo y sos consciente de lo que decís, hácete cargo, pero abran, como dicen por allí, de perogrullo, un espanto. Bueno, vamos a estar aquí tratando ese tema, vamos a ver lo que está pasando, vamos a ir al Congreso en un rato, porque sí, está pasando de todo en la República Argentina. Es muy importante el día de hoy, se está hablando de una ley que podría ser ley el día de hoy o no, depende. Bueno, están así los votos, sé que sí, que no, que más o menos, que están casi pares. Bueno, pero esto después vamos a seguir con nosotros. Lola, ¿cómo le va? ¿Dónde está? ¿Está desaparecida? No. Ay, hola, ¿cómo le va? La están acomodando. Bueno, le cuento. Va a estar aquí, sentado. El hombre que abría la heladera se tiraba agua hace mucho tiempo y las mujeres se desmayaban. ¿Se acuerdan de ese señor, no? Bueno. Cortó la bocha y fue la frase. Creo que la tiene que patentar, porque espero que le paguen a este muchacho por cortar la bocha. Cortó la bocha. Se metió en la política. Bueno, en su momento, yo creo que también, ¿viste? Las mujeres cuando va caminando hacen ta, 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 ta. Ivo Cucharida. Todos buenos mozos los Cucharida, yo los conozco de vista y de lejos a todos. ¿Cuándo son? ¿Tres, cuatro? Cuatro hermanos, uno más buen mozo que el otro. Pero tenemos acá el only one, ¿eh? A Ivo Cucharida que va a estar conversando de todo, ¿eh? ¿Cómo le va, mi querida? Venga a saludarme, por favor. Mirá que rey, Gialastrilli. Hola. Mi rey divina divina. Estamos desde las once de la mañana. Qué lindo. Me falta esto. Claro. Estás con la mar, ¿eh? La rubia, venimos por acá. Son todas cabezas rubias acá. Todas las rubias estamos. Qué linda que estás, ¿eh? Sos como el principito de San Suferi. Sí, te parezco más que un chazo, pero rubia. Me preguntan, María Emilia. Soy Emilia, papi. ¿Viste? Tomá, Zabaleta, tomá, obvio. La sigo a tus... Cómo canta la hija de... Hay que invitar la sonita a Zabaleta, que canta divino, ¿eh? ¿Viste que la saqué rápido? Tomá, era Emilia. Tomá, ahí está, para vos, Vaselina. Ya está la tolola. ¿Cómo le va? Estoy, ¿cómo va? Abrigada, espero, ¿eh? Ay, sí, 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 sí. Ya no se puede salir así nomás, Roberto. Claro, explíqueselo al colorado que no lo entiende, que me insiste en estar afuera. Estamos todos en Pochacu. ¿Sabes lo que pasa? Lo que voy a hacer... Mirá cómo viene. ¿Lo podés mostrar? Mirá qué volmoso, ahí lo tenés. Mirá. ¡Opa! Está feliz de los planos. ¿Quién pretende que soy mi vista de oso polar allá afuera? A morirme de frío. Yo propongo para... Tengo una reidea. ¿Qué? A ver, ¿qué? Es que ahora se usan esos cositos que son como pijamas, pero enterizos... Voy a hacer un día el pijama, sí. ...alguno de osito, de unicornio. Nos ponemos uno cada uno. Aparte te perjudicás porque, ¿sabés qué? Si vos seguís poniendo el programa allá afuera, Nicol no se va a sacar nunca la pilcha. Va a estar siempre tapada. Y lo que queremos verla, Nicol, en toda su anatomía, ¿viste? Es el objetivo. ¿Qué estará haciendo Nicol? ¿Han visto alguna imagen de ella? Todo el mundo habla de esta chica y no está acá. ¿Viste que Nicol es tema donde esté? Acá en la China, ¿viste? Que de pelote se armó con la hermana de Alf. Roberto. Se perdió con Alf. ¿Qué pasó ahí? No sé. Hubo un tuit picante. ¿Cómo fuiste la que mandaste? Yo no sé qué hace la autorola... ...que está todo el tiempo estoqueando cosas que me manda los tuits de alguien que... Yo no estoqueo nada, mi amor. Pongo Twitter y me salta eso y te lo mandé nada más. Ay, sí, qué horror. Bueno, muy bien. Mirá lo que hay es por acá. Qué casualidad. Ay, qué lindo. Bueno, vamos a estar cocinando y demás. Y ahora sí, hablando... ¿Qué cuestión de foto? A ver, vamos a demostrarla porque no sé qué visión. ¿Qué panchó? Ay, mirá qué lindo. Life. La vida color rosa. La vida es rosa. Bueno. Mientras clava un vinito, ¿no? Y dos copitas. Básicamente. Dos copitas y le falta un corpiño. Mirá. Claro, mi vida. Qué lindo todo, ¿no? Esa se llama Yami, ¿no? ¿Cuál es así, no? Sí. Life in Ross. Nikita, no, no. ¿Cuándo vuelve esta chica? ¿Alguien sale? Algún día, Robert. Cuando pinte, vuelve. Mañana llega al país. Ah, mañana viene aquí. Vuelo directo. Sí, sí. Aterriza acá. Bueno, está bien. Sí. A mí me dijo que venían unos días. Yo te digo nomás. ¿Cómo, cómo? Y encima, tiene tanto tarro que la deja la hermana de seña, lo de la Verón Lozano, la sienta la Yelle Neumann y después la va a mandar para acá, la Yelle Neumann, mientras Nicole está ahí descorchando la vida color rosa. Nosotros acá estamos cortando clavos, Nicoleta. Bueno, le mandamos un beso a toda la gente que la quiere a Nicole Neumann y a los haters de Nicole, a la que no la quieren, jorobense, porque ella es así. Es así, es así. ¿Te va o no te va? Ay, Robert, sí, yo soy así. Va a venir toda así, como, ay. ¿A dónde vamos? ¿A Ocean Drive? No, linda, estás acá. La marea del avión, ¿viste? Claro. ¿Vas a hacer el último día que vino? Pero viajó en business, ¿viste? Parece que el muchacho es potentado, ¿eh? Epa, no te me caigas, mi corazón. Por favor, así. Vamos a olvidar el día de hoy. Hablando de Alf y de pajarracos, tenemos a la Cacatúa. Ah, mira. Que invita sonidos en el iPhone. Mira, a ver. Mira qué lindo. Mira, es como Guadalupe Vázquez. ¿Cuántas? ¿Le dicen Cacatúa? No, porque repite. Y lo pido, por favor, Beto. ¿Está como quemadita la imagen o es así? Ah, no, está desde el televisor. Es la, sí. Ah, es como el sonido. Yo tengo ese. Ah, claro. El llamado. Claro, la entrada del Facebook. Perdón, sí, del Facebook Live. FaceTime. Claro, la pobre pajarraca debe estar harta de escuchar el celular de su dueño y ha definido eso. Muy bien. Vamos con el próximo viral, entonces. Ojo, eh, que la realidad virtual no es para cualquiera. A ver. Son estas señoras que se ponen. Es que te asustás. Un día me pusieron ese tipo de cosas. Yo me pedí un susto en una montaña rusa, me acuerdo, que me hicieron ver. Y en el mar. Ahí está el chico, eh. De repente empieza a sentir la realidad virtual en ese carrito, que es la montaña rusa. ¿Pero qué le pasó? No entiende. ¿Me estará viendo? Ah, no, está al revés. Ah, no, no está al revés. ¿Se sentó al revés puede ser o no? Ay, claro. Pobre, no lo orientaron. Ah, no, está bien sentado. Bueno. Claro, de repente va bien en el carrito. Una rusa está ahí. Nadie va a ayudar. Ah, claro, estamos siguiendo el recorrido. Y después de repente haces el zoom. Va a gritar esto como una, yo me imagino. Otra que la caso falla. Ahí va, ahí va, ahí va. Nunca llega, ¿no? No, la verdad que no. Bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, no, va. ¿A dónde va? Para el otro lado. Bueno, ¿cuánto falta para que este video se ponga lindo? Esto es lo gracioso de Roberto, que no ve nada, ¿entendés? Ya está, esto ya está. Ahí ya está, terminó. Claro, está dado vuelta. Y se coló acá a Clara por las dudas, ¿no? Bueno. La imagen estaría del otro lado, pero el chico sigue y sigue. Ah, paciencia. Bueno, ¿cuánto más hay que esperar para que el video se ponga bueno? Ya va a terminar. ¡Guau! Ay, por favor. Pero grita como una loca este chico, mamita, la Call of War. Parece que le está pasando algo más intenso a este muchacho. Me ha hecho dos lados. Uy, nena, sacate el antifaz, querido. Bueno, saquenlo que lo voy a cachotear yo, por favor. Bueno, entre la chinita y este no sé con cuál te quedás, Robert. Más vale que no lo hagan, mírala este de vuelta, ¿eh? Que no lo pongan como reiterativo, como hacen con la china esa chiquitita, ¿eh? Ay, mira, el baño matinal de los osos. Es como el color nuestro que se baña así. A ver, bañate, por favor. A ver, el baño matinal del oso. El oso panda que está en extinción y ustedes saben que están allí en un santuario en China, donde además no solamente los cuidan, sino, bueno, los hacen trabajar como a este oso que se lava el traste, se lava todo. Mirá. Ay, mirá, qué divino. Claro, está empezando el grano allá. Pobre oso, está muerto calor. Ahí está. Ahí se trabó. Bueno, está lindo. Y nos queda el último, el último video. ¿Perdón? No, no hay. Ah, no, no lo pongas de vuelta, te lo pido, por favor. Vamos, el pedido por la gente. Sí, sí. ¿La podés sacar a esta chica que me tiene harto ya? Sí. ¿Por qué no la mandan en penitencia, la chiquita esta? Qué linda está. No, 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 basta. Es la hija de Nicole, Cienita. ¿Cienita? Es Ciena, ¿viste? Está el morocho. Con la pasta. Sáquenla. No aguanto. Ustedes saben que a mí los chicos no me caen bien. Los chicos no me caen bien. Los niños no me caen bien. Prefiero animales y no niños. Basta. Bueno, eso es verdad, disculpame. En Europa, cuando vas a tomar un café o cuando vas a un restaurante, para la gente que ha viajado, cuando vas a un restaurante, no te permiten entrar con chicos y con perros. Así que, para que lo sepan. En Suiza, principalmente, vas a un restaurante y ves a una señora aburrida, con un señor aburrido y con un perro. No ves niños, porque los niños molestan en el restaurante. No por los chicos, porque los padres son maleducados, como los hijos. Gritan, molestan, al comensal de al lado, le ponen las manos manchadas encima. Bueno, no va. No quiero. Roberto, tengo una mala noticia para vos. ¿Qué? Niños educados. Estás en Argentina, no en Suiza. ¿Qué qué? Estás en Argentina, no estamos en Suiza. No importa. Acá deberían prohibir los chicos en los restaurantes y los perros. Pa, Roberto. No, bueno, que no. Sí. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué los perros no y los chicos sí? Hola. Los perros se portan mejor con los perros, con los chicos, ¿o no? Bueno, hay lugares para todos. No, no. No, no hay, porque acá en ningún restaurant de la Argentina permiten la entrada de perros y sacan a los chicos. Tenés que fumarte. A una que está con el chico ahí, que le dicen, la nueva psicología es que los chicos hagan lo que quieran, que griten, que insulten. No, elegís un grado de maya de Dios. Ni por favor, ni gracias, ni buen día, ni nada. ¿Viste? Yo soy chapado la antigua. Sorry, ¿viste? Muy moderno para algunas cosas, pero para otras no. Ahora sí. ¡Oh! Llegó el momento. ¿No hay una heladera para que se mista? Denle una botella de agua o algo, por favor. No sé. No se empiecen a calentar, ¿eh? Por favor, se los pido, ¿eh? Es hijo de romanos. Comenzó su carrera profesional como modelo, ¿eh? Fue así como the best. Sí, fue. Creo que cuando uno recuerda la década de los 90, a lo mejor era Ivo Cucharida en ese momento, abriendo heladera, bueno. Después, bueno, otras películas que hizo otras... Bueno, se fue a Estados Unidos, lo que tengo entendido. Después volvió a la Argentina. Actor. Devenido un político y con su famosa frase Cortá la bocha, dio tela marinera. Vamos a hablar de todo y a calzón quitado, esperemos, ¿eh? Bueno. Lo recibimos a él, a Ivo Cucharida. Bueno, dale. Gracias. Vamos, Bartito. Esperá. Qué facha, ¿eh? Pero qué... Mirá quién habla. Este hombre dice... Por favor, qué plena. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo hacés para estar tan impecable como siempre? Qué sé yo, no sé. ¿Te acordás de aquella época de movil o no, tuya? Sí. Vagamente, vagamente. Erás el de la heladera. Sabés muy bien la que me ha dado. Vos sabés que el de la heladera es mi hermano. Ah, ¿era tu hermano? Alejandro. Sí, sí, sí. El que abría la heladera, ¿sí? Sí, hay un montón de publicidades que hicieron ellos que me las achacan a mí. Bueno. Yo en esa época estaba estudiando Derecho y trabajaba en Tribunal. Yo pensé que... ¿Cuándo me dijiste? Que yo hablando hace tres horas de que era vos... No importa, no importa. Bueno, no importa, pero algún gen tenías ahí dando vueltas. No, no importa, no importa, bueno. ¿Cómo estás, Cucharida? ¿Qué es de tu vida? Bien, 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 bien. Estoy haciendo teatro. Estoy haciendo dos obras. Tenías que estar en el Congreso vos ahora. Sería bueno verte allí, ¿eh? ¿Vos te acordás como qué lío que armaste, eh? Fue en C5N. Fue el lío que se armó, ¿eh? Fue en C5N, que fuiste y fue el Corta la Hocha. ¿Con quién estabas? ¿Con quién...? No, mira, eso fue... Eso creo que fue con Doman. Con la Doman, sí. Que... No, que simplemente... Te invitó a Doman y te hizo cortar la bocha. Me preguntaron mi opinión sobre... Los chorros. ...sobre la inseguridad y yo dije que había que reconocerla y que una cosa es robar y que otra cosa es matar. Otra cosa es salir a tirar tiros. Que los que salen a tirar tiros o van a terminar muertos o presos. Corta la bocha. Que corta la bocha quiere decir... ¿Qué significa cortar la bocha? Corta la bocha en el término de los bocheros. Es arrimar la bocha al bochín. ¿Vos sos bochero? No, no. Pero he jugado a las bochas... He jugado a las bochas mucho, viste. Sí. Es una jerga que se utiliza en el juego a las bochas. Es una jerga. Eso es una jerga. Eso quiere decir acercar la bocha al bochín. No la desparramés. No armés quilombo. Claro. No, no... Viste... Hacela simple. Tildaron tu comentario como facho en aquel momento, ¿te acordás? Lo tildaron como que estaba loco, como que yo quería los linchamientos, como que yo... Nada que ver. Nada que ver. Es decir, si vos salés a tirar tiros, si vos salís a matar gente, ¿entendés? O vas a terminar muerto, o vas a terminar preso. ¿Sabés cuál es la hipocresía? Que yo, mi primer propuesta que fue ir a las cárceles, vos hablás con los chabones, y en el lenguaje tumbero, los tipos te dicen lo mío, cárcel, hospital o muerte. Cárcel, hospital o muerte. Claro. Eso es lo que dicen los chabones. Es decir, los tipos saben que un tipo que sale con un chumbo a robar y a tirar tiros, o va a terminar muerto, o va a matar a alguien, o va a terminar en la cárcel, o va a terminar en el hospital. ¿Entendés? Entonces... Son esas tres posibilidades, no hay otra. No hay otra. No es que va a salir con el arma para mostrarla y nada más. Eso, y en aquella época, la inseguridad era una sensación, un invento de los medios, y un tipo que te mata es un pobre tipo que le pota las zapatillas. Ni ahora ni antes la inseguridad era una sensación. Siempre estuvo. Bueno, pero yo salí y dije, bueno, hasta acá llegó mi amor, muchachos, reconozcan esto, a los políticos, a los legisladores, háganse cargo de este problema, reconozcámoslo, porque si no lo reconocemos, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Y cómo te ves mejor, como político o como actor? No, yo, la verdad que, evidentemente, como político no sirvo, porque yo... ¿Por qué? Y porque yo voy de frente, yo te digo lo que pienso. Y al contrario, tenía que ser más como vos, ¿no? Digo yo. Y además hago lo que siento. Y el político no te dice lo que piensa, no hace lo que siente, ¿entendés? Y yo no estoy para vendarte gato poliebre. Si te presentás en una elección para concejal o intendente, diputado o whatever, lo que sea, te aseguro que te sorprenderías de la cantidad de votos que sacarías, porque la gente lo que está podrido es de que le mientan. Se hartó la gente. ¿Sabés qué, Robertito? Yo estoy contento para mí que todas esas ideas que yo volqué, hoy están en boca de todos. El año pasado el Congreso sancionó una ley que el que mata, viola, secuestra, no tiene el beneficio de la escarcelación. Por supuesto que no. Es decir, que das preso. Y todo el mundo se está dando cuenta que el primer tiro y lo tiene que tener el que se defiende, la policía. Pero no es tan así, porque ahora está el tema de la puerta giratoria, que entran, marcan sus deditos, delinquen y después vuelven a salir. Sí, bueno, pero ya si salís con armas, ya si cometés un delito de sangre, ya no es tan fácil. Es decir, las cosas van cambiando de a poco, van mejorando de a poco, pero por lo menos hay una toma de conciencia en toda la sociedad de que esto no lo podemos permitir. Yo lo que fui y que dije, muchachos, ¿qué es lo que, hasta dónde aguanta la tolerancia de una sociedad? ¿Qué es lo que no vamos a, vamos a tolerar que un tipo que mata quede libre? Porque si ya toleramos eso, bueno, cerremos los tribunales y nos compramos un Itaca cada uno y se terminó. Y cuando yo salí a decir el que hierro mata, hierro muere. Vos sabés que son frases que las tenés que acuñar. No, pero no, pero son frases más viejas que la rueda. Sí, pero las trajiste vos otra vez a la palestra. Vos fíjate que eso, 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 cuando lo vinieron a buscar al flaco de arriba, uno de sus amigos sacó una espada y le cortó la oreja a uno. Sí. Y Cristo le dijo, guardá la espada porque todos los que tomen la espada por la espada perecerán. Fíjate lo que le dijo. Le dijo, si vos salís con un fierro, si vos salís con un fierro, te van a matar con un fierro. Porque la gente se defiende. Es decir, lo que yo no entiendo es cómo el periodismo, los políticos, no se dieron cuenta que lo que yo salí a decir está tipificado en todos los códigos penales del mundo, que es el instinto de conservación. Mira lo que hizo Giuliani en los Estados Unidos cuando Giuliani tomó las riendas del alcalde de New York, que erradicó la inseguridad de las calles de Nueva York. Pero la erradicaron también educando, llevando los barrios, llevando los barrios, llevando todas las... Y subiendo las penas también. Subiendo las penas. No salió tipo a acribillar gente, pero sí subió las penas. ¿Entendés? Es decir, hay que hacer las dos cosas. Yo lo que fui y dije, mirá, tenemos este problema, ¿entendés? Este problema en la calle se soluciona de esta manera. Después, vamos a las cárceles. Dije, vamos a las cárceles, porque si tenemos un 80% de reincidencia, quiere decir que no se está haciendo el trabajo de rehabilitación que hay que hacer. ¿Te llamó algún político para estar con ellos? Dentro de su lista, de sus filas, no sé. Mirá, yo siempre hablé muy bien de lo que yo vi que se hizo en San Luis. A mí siempre me impresionó esa provincia. ¿Con la Torriesa? Sí, porque me pareció y me parece que es el único territorio de la República Argentina bien administrado, bien legislado, donde se han mantenido políticas a largo plazo, tiene el índice más bajo de inseguridad, tiene el índice más bajo de un montón de cosas, los chicos empiezan las clases el primer día, las terminan el último, te podés comprar una casa con 500 pesos por mes, los planes se llaman trabajar, si te dan un plan tenés que salir a laburar ocho horas. ¿Es como país aparte de San Luis entonces? Sí, da la impresión, es decir, a mí yo estoy seguro de eso. ¿Irías a vivir a San Luis? Bueno, siempre voy, tengo muchísimos amigos en San Luis, la verdad que me encanta, siempre voy a ir a la Sierra de los Comechingones, que es todo ese corredor que está desde La Punilla hasta Merlo, es un lugar muy lindo. Tengo muchos amigos ahí. ¿Al Potrero vas de vez en cuando? Voy a Potrero, le mando un abrazo grande a Javier Pederner, a mi amigo, ahí a toda la gente, tengo muchos amigos en San Luis y gente paisana que entendieron estos conceptos, vos te acordás que yo empecé a leer el Martín Fierro, se me cagaba todo de risa, Martín Fierro. La Particular. Pero, esa es la cultura que tenemos que volver a practicar y a predicar en este país. No es vergüenza ser pobre, es vergüenza ser ladrón. Claro. La miseria entra en la casa del Aragán, para ganarse el pan hay que trabajar, esa es la ley. Mirá que concepto... Pero ves que tenés que, hacerme caso, volvá a la política, dejá de jorbar, yo entiendo que estás trabajando como actor, que te encanta que lo haces muy bien además, pero hay gente como vos que se necesita, aposta, te digo, hay gente que ya está, como te dije, muchos del otro lado y en la calle están hartos de que les mientan, me incluyo, estoy podrido de saber que va a subir un político X si no importa el partido que venga que te diga vamos a hacer esto, este, el anterior, los anteriores, vamos a hacer esto, esto y de repente cuando vamos a las bases no pasa nada. Bueno, pero eso es lo que yo no puedo hacer eso, Robert, yo no te puedo agarrar, ir y decirte algo que yo no siento, que yo no pienso y que yo no voy a hacer. Y evidentemente en la política si sos así no te puede ir bien. ¿Por qué no? Hay políticos, hay políticos honestos. Sí, los hay, los hay, los hay, los hay, yo los he visto en todos los partidos y en todos lados, ¿viste? Por ahí no son los que llegan pero no importa, los hay y hay que apoyarlos y querés que te diga una cosa, mirá, vos vas a un país como Japón, vas a un país a Europa, vas a España y vos sentís y vos decís ¿por qué no podemos ser como, por qué no hay gobernantes que... Un poco más civilizados. Pero ¿sabés qué? en realidad nosotros estamos poniendo toda la atención en una persona y España no es lo que es porque está Rajoy, vos fijate que está o no está y no cambia nada. Es la gente, es el pueblo. 40 millones de habitantes que respetan las normas, que se respetan. Es un tema de idiosincrasia, más allá de los políticos. Vos recién dijiste una cosa muy importante en la presentación, yo te escuché sobre el tema del aborto, que vos dijiste que lo que te molestaba era la forma... Las formas, como dicen las cosas. Sí, no, pero no eso, sino la manera en la que discutimos las cosas, cómo para sostener nuestro punto de vista tenemos que menospreciar, atacar y anular, desprestigiarlo. ¿Me entiendes lo que te...? Es cierto. Que te digo, lo que veo en la televisión últimamente es una vergüenza, no voy a dar nombres ni nada, pero la verdad que todos los temas que se tocan con tan poca altura, ¿viste? Pero con tan poca... ¿No se dan cuenta? Mirá, vos sabés que los griegos... Y se pelean y no escuchan a la otra o al otro y si yo pienso distinto, bueno, pienso distinto, pero si yo estoy refutando o avalando una postura, en... Bueno, no está mal, pero... No, pero es que hay que... Lo que está mal es cuando se agreden. Y la agresión, la falta de respeto. Y es no escuchar también. Bueno, esa falta de respeto vos la llevas a todos los planos y por eso tenés tanta gente delinquiendo, ¿entendés? Es decir, esto es como un efecto dominó, ¿entendés? Es decir, vos fijate que la educación es, en estos lugares, es lo más importante y la educación de los chicos es toda sobre valores. Yo tengo una nena ahora en España, ¿Cuántos chicos tenés ido ya? Tengo dos, dos, dos. ¿Son grandes los chicos? No, uno es grande y la otra es chiquita. Ah, porque tenías, yo me acuerdo de tu primer matrimonio. Nicolás, sí, 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 me acuerdo. Y toda la educación está basada en valores, en respetar al otro, en no usar las malas palabras, en respetar el medio ambiente, en respetar los animales, en respetar las normas. Es decir, después pueden ir a la cancha, lo del Real Madrid, del Barcelona, estar tomándose una cerveza, no hay alambrado, y... Y ves el partido tranquilo. Y gritan los goles y no pasa nada. Y nosotros no podemos ir a la cancha de visitantes. No, porque se cruzan alambrado. Porque matamos entre nosotros. Bueno, no sé si recordás el caso de hace no mucho tiempo atrás, dos, perdón, cinco meses, este muchacho que se cruzó de tribuna a tribuna porque lo estaban linchando en la tribuna contraria, y este se equivocó, no sé cómo estaba ahí, y cruzando de una tribuna a tribuna se cayó a la fosa y se murió. Y tardaron un día en encontrarlo porque nadie sabía dónde estaba. A eso llega la negligencia. Bueno, entonces, yo creo que los argentinos, en vez de hablar tanto de quién nos gobierna, nos tenemos que todos mirar en el espejo un rato largo. Totalmente. ¿Entendés? Pero un rato largo, largo, y empezar a ver qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar la sociedad. Y vas a ver que podés hacer un montón de cosas. ¿Vos qué haces para mejorar la sociedad? Bueno, yo ya te digo, mi primer propuesta fue directamente ir a las cárceles. Vos fijate que yo no pedí ser embajador en Estados Unidos. Yo me fui y me metí ahí donde está el problema. Hubiera sido polémico verte allí. No, bueno. Imaginate. Son un tipo muy educado pero si tienen que decir las cosas, las decís. No, no, bueno, pero a mí me encanta la diplomacia. A mí siempre me conoció todo el mundo como un tipo completamente más manso que agua de pozo. Te digo, cuando fue lo de cortar la bocha, dije, ¿yiste? Pero, bueno, San Martín decía más vale un hombre gritando que cien callados. Es decir, a veces tenés que agarrar y plantarte. Y creo que ese fue un momento en donde yo agarré el timón y dije, muchacho, no podemos ir más para allá. Basta de ir para allá. Tenemos que ir para acá. ¿Cómo te llega la propuesta para entrar a la política? ¿Cómo te llega? ¿Quién te dice? ¿O no sé que lo tuviste vos ahí dando vueltas? Bueno, yo ya después de esos tres meses que me cascoteé con todo, me fui a hacer teatro a Merlo, me fui a hacer una obra que a mí me gusta mucho, a producir, y después me llamó Adolfo Rodríguez a, ¿entendés? Para que lo ayude, ya que hablaba tan bien de San Luis, me dijo, bueno, vení y incorporo a nuestro proyecto. ¿Qué te dice la gente cuando te ve? Y vos tal cosa, che. No, no, la gente es la mejor, la gente es la mejor porque sabe perfectamente que yo fui honesto y que cuando tuve que mostrar humildad, mostré humildad, ¿entendés? Porque no, 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 nunca hablé de discriminar a nadie y nunca hablé de matar a nadie. Yo dije, si tengo que defenderme y tengo que defender a mi hijo. Es a lo que voy, a ver, ahí cuando vos hiciste ese comentario que quedó para la... Lo mal interpretaron. Sí, lo mal interpretaron, o sea, no, creo que fue transversado lo que vos dijiste a lo que realmente querías o lo que sentías a lo que dijiste. Entonces, hay gente que lo tomó bien, hay gente que lo tomó mal, facho, mira lo que es, es un... Yo escuché... ¿Sabés lo que pasó, Robertito? Sí, querido. Después del primer día que yo fui a lo de... A lo de Domán. Al otro día fui a Intratables, era un programa de hechimentos. Sí. Era un programa de hechimentos. Sí. Fui a Intratables, me mandé un monólogo muy tranquilo de 20 minutos explicando todas estas cosas. Y los dejaste a todos. Cuando Del Moro dijo, ah, pero ¿quién va a estar de acuerdo con Cusarida al final del programa? Obviamente todo... No, no, Intratables. Y Del Moro dijo, vamos a hacer un hashtag, hicieron así, 97.8, 97.8 a favor de todas las cosas que yo estaba diciendo. Por supuesto, no lo dudo. Al otro día yo era el enemigo del pueblo. Empezaron a tergiversar el mensaje. ¿Te das cuenta? Que yo era un facho, que yo era esto, que yo quería los linchamientos. Y todo lo que yo dije está o en el Evangelio o en el Martín Fierro o en el Código Penal. Yo siempre dije, yo no inventé nada, muchachos, dos más dos son cuatro, la tierra es redonda y es corta la bocha. Y al otro día Cusarida está loco, Cusarida quiere... ¿Qué te dijo tu familia, tu entorno? No, sufrieron mucho, no fue lindo. No, ya lo sé. No fue lindo. Dijeron a este pibe de dónde salió. Y me empezaron a apretar y me empezaron a apurar y me cuestionaban y empezaron a decir todas las cosas que empezaron a decir de mí y no, no fue lindo, yo no la pasé bien. ¿Cuándo hiciste este click? Porque yo, bueno, quien creció en los 90 creció contigo con todo ese grupo de modelos top, eran todos top, no eran, viste ahora, hasta Nicole estaba ahí porque era muy chiquita pero ya empezaron en esa época a sus 12. Me parece que sí. ¿Vos eras de... Yo te digo, yo ya pasé desde el Derecho a estudiar Teatro con Lito Cruz y abandoné la carrera de Derecho cuando me di cuenta que lo que me gustaba era la actuación y empecé con Sin Marido en 1987, hace 31 años que soy actor. Sí. Y bueno, tuve la suerte de formarme con Lito Cruz, con Aleso, con Fernández. ¿Qué le dieron también en esta última época? Muy feo. Lo destrataron a Lito Cruz. Muy feo. La verdad que no se lo merece. Con Lito, muy feo. Lito era un tipazo, un pan de Dios, un tipo que no solamente formaba actores sino que formaba conciencias. Son maestros que ya cuando se muere esta camada de maestros creo que va a quedar un gran, gran vacío. Va a quedar poco ya. Y sí, Aleso, por suerte está, Fernández, por suerte está. Augusto, Agustín Aleso y Varemos Contar. Norman también Brinsky. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero de ese grupo viste que vos decís... Bueno, Gandolfo se murió, Lito se murió. El mismo Alfredo Alcón formado también y amigo de Cruz. Bueno, ¿y cómo ves la actualidad hoy? ¿Sos de ver Netflix o no? No, vos sabés que yo ahora... ¿Vestele o no vestele? Estoy estudiando. Estoy estudiando, así que estoy leyendo mucho. Estoy estudiando counseling. Counseling. Todas estas ganas de ayudar... Porque sí, conozco gente que estudia counseling. Mi vecina es y no entiendo de qué se trata. Mirá, el counseling es una rama que se desprende de la psicología en Estados Unidos hace unos 50 años con un tipo que se llama Carl Rogers que empezó a tratar la relación de ayuda pero teniendo en cuenta a la persona y no desde terapeuta, paciente. Desde el conflicto, ¿no? Desde el conflicto pero de igual a igual. El tipo que te ayuda se pone en la misma... A la misma sintonía. En la misma sintonía que vos y empieza a practicar la empatía. ¿Me entendés? Es decir, yo tuve gente que yo tuve malos momentos como todos y vos fijate que de repente el que te ayuda es el que te acompaña. El que está. El que está. El que te llama, el que está, el que te apoya. Y el que te comprende. El que te entiende. El que no pregunta cuando no querés contestar. Exacto. Todas esas cosas que salen naturales cuando vos ayudás a alguien, cuando vos tenés esa sensibilidad para ayudar a alguien, es lo que estudia el counseling, lo estudia a fondo, saca lo mejor de la filosofía, de la sociología, de la psicología, de la antropología y enfoca todo. Es completamente humanista. Viste. Vos sabés que mi vecina me lo contaba y recibía a mucha gente. Yo dije, bueno, pero que es como una... Hay gente que lo tiene... Una charla terapéutica, le preguntaba a Elena, Elena Lago, mi vecina, y me dice, no, es lo que me estabas diciendo vos pero no lo entendí en ese momento. Es realmente, mirá, yo hice unos cursos de doma india con un tipo que se llama Oscar Scarpatti, que es el... ¿Doma india? ¿Qué es doma india? Es domar, es amansar los caballos pero sin cagarlos a palos. Acercándote como... Como el del llanero solitario, ¿te acordás? Sí, es como domaban los indios acá. tal cual, lo conozco. Él aprendió de un indio ranquel cuando él era chiquito. Los he visto hacer. Bueno, pero vos fijate que es un enfoque completamente distinto porque el hombre occidental, el conquistador, viene a dominar. Entonces, yo te cago a palo, yo te piso la cabeza, ¿viste? Yo te domino. En vez del diálogo, la violencia. En vez de establecer una relación con el animal completamente distinta que los nativos de acá, de América, establecían una relación completamente distinta con los animales. Entonces, el caballo, ¿qué tiene? Miedo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el tipo? Le saca el miedo, ¿entendés? Actuando como un caballo. Es decir, empieza a practicar la empatía. ¿Y de dónde sacaste esta idea? No, no, esto no es una idea. No, no, ya sé, vos de hacer esto. No, porque a mí me encantan los caballos y yendo mucho empezás a conocer en el gauchaje, empezás a escuchar y un día escuché sobre este tipo y fui a ver un curso y nos hicimos recontra amigos. ¿Martino Choteco conocerá? No, no, él, no, no, Choteco aprendió con este tipo. Ah, porque yo lo entrevisté a Martino y lo conozco hace rato. Esta es la posta, la posta. Ah. Lo que no tuvo la, 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 la. El marketing. No, la delicadeza ochoteco, es decir, de quién aprendió y quién fue su maestro. Ah, mirá, yo lo tenía como el domador de caballos. No, 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 el domador de caballos es Oscar Scarpatti. Oscar, ¿y dónde vive? ¿Dónde está? En Cortaderas, ahí en San Luis. ¿Y allí fuiste? Sí. ¿Pero qué te lleva vos? Bueno, a San Luis fui... Pero escuchá, es insólito, porque, a ver, poca gente te dice voy a hacer el curso de la doma de caballos como hacían los indígenas, los aborígenes nuestros. Porque vos entendés que no es normal. No, no, por supuesto que no. No es común. No es común. Hay muchos domadores que no lo consideran un domador. Sin embargo, esos caballos... Que vos, actor, en política y demás, que digas, bueno, hoy se me cruza por la cabeza ir a domar un caballo. Robertito, si vos supieras en los lugares donde yo me metí las cosas que yo hice... Terminá el encuentro del caballo y contame, dale. No, 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 que es... Ahora, es decir, la teoría es que para amansar un caballo primero amansate a vos mismo. Para ayudar a alguien primero también amansate a vos mismo. Escuchaste vos, ¿no? Y vos también. A vos te amansate. Son conceptos que después te ayudan en la vida en todo, en todo. Y yo eso lo puse en práctica y me di cuenta que me salía naturalmente hacer esto. ¿Qué tal? ¿Cercás al caballo, man? No, no, no. A las personas. Todo esto que aprendés con el caballo después lo podés aprender con las personas. Al caballo le mostrás que no sos... Porque el caballo que te mira, te mira y te dice ¿es predator o es amigo? ¿Me va a comer? Entonces el miedo es por eso lo tocas acá porque lo tocas en las varijas y patea. Porque el predator es el puma. Entonces el puma lo corre, lo agarra de atrás y por eso patea. Lo tocas en la varija pum, patea. Ah, mirá, no sabía eso. Claro, son todos... ¿Dónde hay que tocarlo para que no se vuelva loco el caballo? No, no, no. Le tenés que sacar el miedo, le tenés que sacar las cosquillas, ¿entendés? Pero lo van haciendo no de una manera brutal, no dominándolo, no cagándolo a palos, sino mostrándole que no lo vas a lastimar. Mirá. ¿Me entendés? Entonces es muy interesante porque empieza... No, lo interesante es que te lleva a vos a hacer eso, ¿no? Bueno, a mí, yo soy un, ya te digo, un curioso, como dijiste vos. Yo curioso. Un tipo que me gusta... ¿No te quedás con el no? No, 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 no me quedo con lo que sé, ¿entendés? Siempre quiero aprender algo más y ha habido gente y hay gente muy sabia y trato de aprender de los buenos. Muchos me han dicho, eh, pero vos, ¿quién te crees que sos? ¿Vos te crees que sos Jesucristo? ¿Te crees que sos el Martín Fierro? No, pero trato de imitar a esta gente. ¿Cuál es la actividad más poco común que hayas realizado que te acuerdas que me quieras contar? Desde que sos chico, adolescente hasta tu adultez. Y recuerdes que me digas, bueno, mirá, ¿sabes qué? En tal momento de mi vida hice esto, porque sé que estuviste en los Estados Unidos, ¿no? Me fui. Como que te borraste de acá y desaparecí. Trece años desaparecí. Sí, sí. Sí, sí, un día agarré y dije, bueno, vamos a probar allá. Pero yo tengo esta locura, esta espíritu... ¿Estabas casado en ese entonces o no? Quijotesco, sí, estaba casado con Andrea, pobre Andrea, que... ¿Esta hacía trajes de baño o estoy confundido? Estudio A, una de las mejores diseñadoras que ha tenido este país. Una mujer exquisita, exquisita. ¿Y te separaste? Y sí, sí, bueno, yo también he sido, no he sido, creo que un buen marido. Es una cosa que me... que la vengo trabajando mucho eso. ¿Por qué? Porque sí, porque soy un tipo que ya te digo que va detrás de los sueños, soy demasiado quijotesco y creo que la quijotada no va con la vida familiar. No, va más con la parte solitaria, te diré. Sí, sí, sí. Y emprender retos y saber... No, y saber que estás poniendo en riesgo y que estás... Con todo este tema también de salir a defender estos valores que yo salí, esta cruzada que yo salí a hacer. Mi familia sufrió mucho y yo no me di cuenta, viste. ¿Te fuiste a Estados Unidos 13 años? Me fui 13 años. Me fui sin hablar en inglés. No, para probar. ¿Qué tenías acá? No tenía los papeles, no sabía hablar inglés. ¿Pero qué tenías acá? ¿Tenés algo? No, sí, tenía laburo, estaba laburando, me acuerdo. Pero en realidad me fui porque lo fui a acompañar a mi hermano que se estaba muriendo, viste. Que tenía cáncer, ¿entendés? ¿Ustedes eran cuántos? Éramos cinco y ahora somos cuatro. Bien. Pero en Real M fui por eso. Yo me acuerdo que estaba haciendo Carola Cassine y que le dije al chueco, le dije, escribime el final porque me voy a acompañarlo a mi hermano. Que el chueco estuvo muy bien, porque no me hizo ningún problema. Yo estaba... Humano. Sí, muy humano. Y después cuando volví fue el primero que me tiró un laburo. Enseguida en Malparilla. Después de los 13 años. Después de los 13 años, apenas llegué... Qué buena onda. Viste que hice el personaje, ese soriano, ese mafioso que fue... Bien guachito. Uno de los mejores personajes que hice en la televisión fue ese soriano. Oíme, ¿y cómo... Ustedes tienen nombres muy particulares, los cinco? Bueno, porque mi padre es rumano. Rumano. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Radu. Radu. Bueno, después vengo yo, Ivo, Alejandro, Sí. Sigfrido. Sí, a ese lo conozco. Sigfrido y Constantín. ¿Y el que hacía la propaganda cuál era? Alejandro. Alejandro. La facha terrible. Sí, bueno, todos ustedes, los calzoncillos que habremos comprado, pensé que no era eso. Sí. Ivo, bueno, esa gráfica fue... Búscala, por favor, te lo pido. Esa gráfica fue... Te lo pido. ¿Qué era de un desodorante? No, no, no. Bueno, yo hice las gráficas de... Vos eras una cosa, del perfume. Sí, de Colbert. Sí, Colbert Noir. Esas gráficas famosas de Yelid, que eran medias a semisombra, que fueron... Pónganla, por favor, si son tan amables, recordemos a Ivo Cucharida, cuando tenemos acá. déjate acordar, no importa. ¿Te da vergüenza ver a aquellos? ¿Te da pudor un poco? No, Y después, bueno, he hecho novela... No, me divierte, te fuiste, bueno, lamentablemente te lleva un tema personal a los Estados Unidos. ¿Y allá? ¿Te fuiste sin papeles? No, y allá me fui sin papeles, sin hablar inglés, me fui a acompañarlo a mi hermano, me quedé muchísimo con él, y después dije, voy a probar... Viste, él falleció. Sí, estando allá. Estando allá. Y bueno, dije, voy a probar acá en Los Ángeles, pero porque me gustó la aventura, me gusta esto de... ¿Y aprendiste el inglés rápido? Me puse a estudiar inglés, ya era un tipo grande, tenía 34 años. Bueno, era un joven. Ahora si eres un millenial. Era un tipo... Sí. Pero fue un desafío... A mí me gusta probarme, es decir, los desafíos son los que... Probarte a vos mismo, hasta dónde llegás. Me gusta, me gusta, y me gusta el camino, más que la meta. Estabas con tu mujer y tu hijo en ese sentido. Sí, pero después vinieron, es un lío, ¿no? Andrea es muy, muy apegada a la Argentina, a su familia, entonces, yo a veces no me doy cuenta que el que está conmigo... ¿Esa era modelo y después se... No, o era diseñadora de... No, ella estudió ahí en New York, no. Andrea era realmente... Otro target, otra cosa. Una persona... Qué bueno que hables así de la madre de tu hijo, ¿no? Pero son la madre de mi hijo, siempre las mejores mujeres. ¿Y laburaste en la tele, allá en la televisión, en el cine? Sí, hice muchas películas, hice mucha televisión, me quedé 13 años laburando. ¿Y te acordás? Y viajando por el mundo, porque me salió una película y me iba a Checolovacia... ¿Y hablabas en inglés o te respetaban? No, sí, eran películas que se hablaban en inglés, pero viajé mucho... Pero lo aprendiste rápido, ¿no? Porque para hacer una película... Es duro aprender un idioma cuando tenés 34 pirulas. Además viste leer los guiones y transmitirlos... Y agarrar la pronunciación. Y pensar en otro idioma. Y pensar en otro idioma. Es un ejercicio... Sí, me puse a estudiar cinco horas por día, me fui a UCLA, fui prácticamente, me metí como en un secundario de inglés. Y lo aprendí, y pude trabajar, y me dieron la residencia, y... Era otra época también, ¿no? Y te digo, no hay nada que te haga crecer más que viajar, y que vivir en una sociedad que es distinta a la tuya, en una idiosincrasia que es distinta a la tuya. Y que además que no vas con esas sínfulas de los argentinos con las que generalmente llegan algunos. ¿Qué pasó? Ah, ¿Anda funciona? Gracias, me están hablando cosas por afuera. Ah, ¿viste? Sí, porque... ¿Cómo manejás todo vos, Robertito? Sí, hay que estar en todo. Qué bien la escarapela, ¿eh? Es que vos sabés que me la pongo porque la tengo en este saco y dije, ¿por qué no? Yo soy argentino, yo estoy orgulloso de ser argentino. Yo también vivía afuera, yo me fui como siete, ocho años. ¿Ah, dónde te fuiste? Me fui a vivir a Estados Unidos, después a México, después no. Estados Unidos, Suiza, Suiza, Barcelona, Barcelona, México, México, Japón. Barcelona, qué lindo, ¿eh? Japón, Madrid. Mira. Laburaba para un... Así que estuviste... Sí, y no quería saber nada con volver a la Argentina, pero bueno, volví. Pero bueno, pero es importante eso que vos dijiste al principio del programa, ¿eh? Sí, que hay que... Es muy importante, en serio. Hay que escuchar al otro y aceptar lo que el otro se puede acercarse con el otro y darse cuenta que el argumento que está usando, sobre todo en el argumento del aborto... Sí. ¿Qué pensás? ¿Estás a favor o en contra? Mirá, yo creo que para analizar... Dame tu postura, quiero saber. Yo te lo voy a decir. Para analizar el tema del aborto, yo primero te quiero hacer una introducción. ¿Vos conocés el concepto de lo que es la tragedia? La tragedia es algo que inventaron los griegos, que es una situación en la cual un ser humano se encuentra en una posición... Sí, la tragedia... Sí, la tragedia. La tragedia griega. La tragedia griega significa que son seres humanos que se encuentran dentro de unas circunstancias en las cuales hagas lo que hagas... Eso es de Sócrates, Aristóteles y para acá, todo. Sí, Sófocles es el que escribió, quedaron ocho... Que mantenían... Que en esa época se podía... Bueno, hablando de millones de años, que en esa época también se podía disentir y nunca aprendimos nada de los griegos. No, no, de los griegos no. Lamentablemente no aprendimos nada. ¿Sabés que ahora fueron los quilomberos? Los romanos, que los extorsionaron todos. Sí, no, después volvimos al dogmatismo, pero a lo que quería ir era lo siguiente. Por ejemplo, para explicarle al público lo que es una tragedia. Antígona, que fue la primera heroína mujer, se encuentra en la disyuntiva de enterrar o no a su hermano, porque pelearon dos hermanos a favor de la ciudad. Uno en contra y otro a favor. Entonces, los dos murieron en combate. Al que peleó a favor lo entierran con todos los honores. Al que peleó en contra, el tirano creonte dice no lo vamos a enterrar. Como ha enterrado, prácticamente. Que era lo peor hace dos mil quinientos años. Es decir, te comían los buitres, te ibas al infierno. Sí. Entonces, Antígona se encuentra en la disyuntiva de enterrar a su hermano, que esto le acarrea la pena de muerte, o no enterrarlo y no cumplir con el mandato divino. ¿Qué elige Antígona? Decirlo vos. Enterrarlo. Sí, desafía, justamente, porque sigue su principio. Porque dijo, yo entre los dos, entre no cumplir con el mandato divino y no cumplir con el mandato del hombre, prefiero con... Prefiero cumplir el mandato divino. Y fue lo enterró. Sí. Consecuencia, la encierran adentro de una cavernasta que se muera. ¿Quién es el novio de Antígona? El hijo del tirano. El hijo del tirano ahora se encuentra en una situación trágica. Si no la defiende, es un cagón. ¿Cómo no vas a defender a tu mujer? Si la defiende, si va y la defiende, lo van a matar. ¿Entendés? Es decir, la situación trágica es una situación en la cual, hagas lo que hagas, ya está jodida. Y la niña de 12 años que queda embarazada, haga lo que haga, se encuentra en esa situación. Entonces, lo primero que tenemos que entender los argentinos, que es lo que vos dijiste, en vez de insultarnos, en vez de... Escuchar. Es escuchar. Que esto no es una solución fácil. Hagas lo que hagas, vas a hacer algo que en definitiva puede llegar a estar mal. Porque si vos abortás, estás matando a un individuo. Dejen de decir que eso no es un crimen, ¿viste? Todos fuimos ese fetito. Y si no lo abortás, ese chico crece sin un padre, en una situación desastrosa. Es decir, las dos posiciones son jodidas. Entonces, si entendemos esto, vamos a empezar a respetarnos un poco más, a entender la postura del otro y al darnos cuenta que acá no hay una solución fácil. No. Yo creo que, mira, hoy escuché muy poca gente acertada en esto. Para mí, es una opinión personal. A ver, yo también tengo la postura de que no estoy a favor de la despenalización. Pero, escuchando diferentes opiniones y diferentes casos, a ver, yo quizás madre, siendo mujer, quizás si me quedo embarazada y eso, yo no la abortaría. Pero, si hay una mujer que en su momento decide no tener su hijo por X cantidad de razones, me parece que tiene que existir esa ley porque estás legalizando algo que si no está lo van a hacer igual. Este o no está la ley, el aborto va a estar porque está de una manera clandestina donde la gente muere, donde la gente se desangra, donde el médico lucra, pero también está la posibilidad de decir, bueno, ahora, viste que la ley contempla que dentro de las prepagas está la posibilidad de abortar. Existe. Entonces, decís, bueno... Sí, pero tenés que tener una prepaga. Por supuesto. Que era el argumento que... Pero es que estando o no estando esta ley iba a seguir sucediendo, la gente iba a seguir muriendo. Yo te digo, yo también estoy a favor de las dos vidas, de la madre y del chico. En un caso extremo de violación, quizás, yo creo que... Sí, sí, obviamente. O que corren riesgo ambos, o que corren riesgo los dos por un embarazo riesgoso que usted, todo el mundo lo sabe. Pero, estuve analizando en mis adentros y escuchando gente, ¿no? De todas las opiniones más variadas, gente que pensó de una manera y que ahora se arrepintió adelante o en mi círculo íntimo, ¿no? Pero, el aborto siempre estuvo y está. Sería genial que no sucedieran estas cosas, pero lamentablemente es parte de la humanidad. Dicen que vamos a ser un país de avanzada si aceptamos el aborto. Vamos a ser un país de avanzada, me parece a mí, si empezamos a educar a la gente. Bueno, eso es fundamental. En primera distancia. Ahí sí va a sentar un país de primera. Yo creo que el hecho de que nos enteremos de que chiquitas de 11, 12, 13 años quedan embarazadas. ¿Y qué pasa eso? Y las ves en la calle pidiendo a las chicas con los bebés en los brazos. Es cierto. En mi época, yo cuando era un pibe, cuando iba al secundario, las chicas no tenían sexo durante el secundario. O si lo tenían, no lo decían. Era una cosa muy, pero muy tapada. Totalmente. Es decir, yo creo que esta trivialización en las cuestiones sexuales, que sobre todo en la televisión, y los valores, los hemos relajado tanto, no es una boludez tener sexo. No. No es para los chicos de 12, 13, 14 años. Es decir, las consecuencias son tan jodidas desde todo punto de vista. Y no se habla de esto. Y si hablas de esto, de vuelta, acusarías un facho, dice que una piba... No solamente... A ver, estamos hablando del embarazo, quizás nos decías, estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de una cantidad de situaciones adversas que la gente al tener una relación sexual a la mujer, tener una relación sexual haciendo chicos tan chicos, están en una situación de vulnerabilidad absoluta. ¿Cómo no le vas a enseñar al chico en el colegio? Y además, ojo, hay gente que no le puede dar esa educación a sus hijos en la casa porque no están los padres. Y no están... Bueno, por eso... El colegio tiene que estar ahí. La escuela tiene que estar ahí, la sociedad tiene que estar ahí. Mirá, Hillary Clinton tiene una frase que yo... A mí siempre me impresionó que dice To raise a kid, you need a town. Para educar a un niño necesitas una comunidad. Necesitas un pueblo. Es decir, es este concepto que vos lo debés haber visto en Japón, cuando fuiste a Japón, que lo ves en todas estas sociedades. Es el respeto hacia el otro constante. No, y es que todos participan. Todo el mundo tiene que participar de la educación de los niños, de la formación. Son escuchados. ¿Y cómo participás? Con el ejemplo. ¿Viste? Entonces... También en Japón te di una cosa. Así como tenés una cosa, tenías otra. Como en todas partes del mundo que secuestranabas, caminabas, yo la recorrí bastante a Japón porque estuve bastantes meses trabajando para el 2002, la época del mundial, y yo dije quiero conocer ese Japón oscuro, ese Japón prohibido o quizás que la gente no conoce. Fui al Roppongi, que es el barrio, es el Red Light, como decirte un... Es el barrio donde pasa de todo, como es el Red Light de Amsterdam, que están las chicas que trabajan y demás. Allí era muy notorio ver a un grupo de cinco o seis japoneses, empresarios, con una señorita rusa, porque en ese momento estaban codiciando a las rusas y demás que sabías a qué se dedicaban. Y era una cosa muy choqueante para uno que viene de este mundo, de esta parte occidental, ver esa forma de vida. No, no, en la calle la veías, ¿eh? Y entonces iban, hacían sus cosas, ellas, y yo dije, bueno, evidentemente, pero ahí había una tolerancia en ese momento donde la gente no miraba ni decía nada. Obviamente estaba todo reglamentado, legalizado, etcétera, etcétera, pero me llamó la atención ver esa dualidad de la sociedad, ¿no? Por un lado, viste una... Pero adultos todos. Sí, sí, muy conservadores. Y por otro lado, veías como el desenfreno también. Es como que yo creo que los límites en... No, no, seguramente, pero yo creo que nosotros realmente hemos bajado demasiado la edad en la cual permitimos a nuestros niños tener sexo. Creo que tenemos que rebobinar... No sé, cuando éramos chicos, viste que está quizás la gente que está y está estarado y que están hablando, pero tenías 15, 16 años y no te decían, viste, a veces el más vivo o más piola era a esa edad. Sí, bueno, pero era la excepción. Era uno. No era la regla. Empezabas a los 18, 19, cuando ibas a las primeras fiestas. Exacto, es decir, y vos sos mucho más joven que yo. O no, vos no sé, pero viste que... Yo soy un tipo que tiene 55 perilos y yo te puedo asegurar que era una cosa que hoy... ¿Tu hijo qué edad tiene? Tiene 24. Nicolás, y desde chiquito hablaste con situaciones así particulares de su vida y todo, lo enseñaste, lo instruiste, bueno... Viste que los chicos, qué difícil, es decir, creo que todos los tipos de 55 me van a entender, es decir, directamente, la brecha generacional siempre fue importante, pero yo creo que la tecnología produjo... produjo una brecha generacional multiplicada por 10, porque yo soy un tipo que creo que mandó mi primer email allá cuando estaba en Estados Unidos, yo soy un tipo que toda la vida estuve en la Sheca, toda la vida estuve en la calle, yo no sé, ¿entendés? Para mí la tecnología todavía no la entiendo, todavía no la entiendo. ¿Tenés Instagram? ¿Tenés Twitter? Ahora lo abrí, ¿viste? Ahora lo abrí. Mirá, después de... Puedes cortar la bocha, ese es Twitter. Mirá, cuando yo, cuando pasó eso, me hicieron... Bullying. No, 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 me robaron el nombre de Twitter, me sacaron 10 Facebook falsos, es decir, me atacaron de todos lados y una de las cosas que hicieron fue destruirme en las redes sociales, que nadie me pueda ubicar en las redes sociales, ¿entendés? Y como yo no le prestaba atención, como yo no tenía... ¿En las redes sociales cuál es tu nombre? No, ahora tengo un Facebook que es Ivo Cucharida, ahora abrí un Instagram. Viste que te lo oficializan, ¿no? Ahora lo abrí, arroba, Ivo Cucharida, pero, por ejemplo, en Twitter mi nombre no lo podía tener porque me lo robaron, me... No, me hicieron un desastre porque no querían precisamente que acumule... Seguidores. Seguidores. ¿Quiénes no querían? Y qué sé yo, no sé, ¿viste? ¿Sabés quién fue? Porque viste que están los famosos trolls, estos que... Y sí, sí, bueno, pero... Gracias. Además, yo te digo de verdad, yo soy un tipo que a mí me gusta el diálogo. ¿Y sí? Y los chicos... Eso se pasa todo, ¿no? Hoy es difícil hablar con los chicos, ¿eh? Porque estás hablando... No hablan. Vas a un restaurante o vas a donde sea, vas en el bonde, hoy yo venía, hoy me tomé el tren para venir aquí y después me tomé un taxi y conté al lado mío y en el vagón cuántas personas tenían el celular. Todas. No había uno solo y no hay gente dialogando. No hay gente dialogando. Y eso lo llevas ¿a dónde? ¿A una comida o a un restaurante o hay una pareja sentada en la mesa de un bar, él está hablando por el celular y ella también. Entonces, ¿cómo se comunican? No, pero lo peor ¿sabés qué es? Robertito, los niños. Sí, ya es un terreno perdido para mí. No, pero bueno, por ejemplo, allá yo veo en España que voy a ver lo que pasa allá y que... Porque tu hija está allá, ¿no? Mi hija está allá. Ah, tu hija. No, 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 tienen prohibido el teléfono. ¿Cuatro años tiene tu hija? Cuatro años. ¿Y estás casado con la mamá de esa chica o ya no? No, no, lamentablemente no. ¿Y ahora estás con alguien o no? No, ahora estoy solo. Hace mucho ya. ¿Y tenés ganas de estar con alguien o no vivo? Y por el momento, por el momento no. ¿Las minas te quieren levantar? Sí, sigo haciendo mi búsqueda, ¿viste? Y las chicas te quieren... Sí te levanta, que no, dale, deja mejor levantar. ¿Y en el teatro qué estás haciendo? ¿Puedo saber o no? En el teatro estamos haciendo Felices los Cuatro, una comedia divertidísima que estrenamos ahora el viernes en San Miguel. Pasado mañana. San Miguel hacemos viernes y sábado hacemos San Justo. Ahí está. Vamos a andar por el conurbano. Felices los Cuatro con un elenco súper picante. Ah, la Escudero. Escudero, Gustavo Conti, Tamara Bella, Héctor Pasos, te da buenos besos me han dicho, ¿eh? Sí, sí. Con la bella. Sí, sí, divina, Tamara, divina y con unas ganas de aprender, con unas ganas de trabajar. ¿De besar? ¿A besar o no? Muy, te digo, uno mejor que el otro, uno mejor que el otro y yo creo que los argentinos tenemos ganas de reírnos, venimos de años muy duros. ¿Y qué te dice el público cuando... esta comedia la hicimos en las grutas durante el verano. en Río Negro. La hicimos con la negra Capristo, ¿viste? Con la mujer de Gustavo. Claro, claro. Mirá, lo que nos cagamos de risa... Yo todos los días salgo a volantear, ¿viste? Yo laburo, le meto durísimo, salgo a volantear en la playa. ¿Te puedo creer? Sí, sí, sí. Todos los días, todos los días. ¿Dónde vivís acá en Buenos Aires? ¿En qué zona estás? Estoy en Acasuso. En Acasuso. ¿Dónde siempre? ¿Siempre estuviste por aquella zona o no? Siempre me gustó la zona norte, pero viví también mucho... No, pero ustedes venían... Nosotros nos criamos de chiquitos en Las Canitas. Sí, pero no estaban así como que... Cuando era un barrio de caballarizos. Y vino, sí. Sí, sí, los estudes. Caballarizos, sí. Pero yo pensé que eran de allá de San Isidro. De ahí debe ser mi amor por los caballos. Claro. Yo de chiquito, ¿ves? Los fines de semana me ganaba unos pesos sacando la bosta de los... limpiando los... ¿Cómo se llama? Los estudes. Los estudes ahí, claro, porque estaban ahí secas frente al hipódromo. Y me acuerdo que con eso me podía comprar un helado, me podía comprar... Sí. Me ganaba... No sé por qué tenía la idea que lo escucharían desde la zona de San Isidro o por ahí porque alguien me dijo una vez los chicos son todos de acá. No, no. Se confundieron. No, no, no. Nos criamos ahí, ya te digo, cuando ese barrio era barrio, barrio, barrio. Ahora no encontrás una casa ni de casualidad. No, no, no. Están todas derribadas. Una pena. Cuando salió la ordenanza que creo que fue Cachatore que dijo que... Porque no, imagínate todas las calles de todo ese barrio estaban llenas de bosta porque ahí se variaban los caballos, todo. Entonces era un barrio muy... Calles de tierra, ¿viste? Cuando salió la ordenanza que todas las caballerizas tenían que meterse adentro del hipódromo y de a poquito entonces empezaron a vender la casa, los terrenos, a construir edificios y se transformó en lo que se transformó. Más gente, más cloacas y más mal. Pero era un barrio repolenta, repolenta. La calle Chinó no sabés lo que era. El boulevard Chinó que es divino. Aparte era justo a la cancha de polo. Al final ahí llegaste a la cancha de polo. Muy lindo. Yo cuando era pibe la pasaba pero de 10. ¿Y de ahí te vino el amor por los caballos decís vos? Y debes ser de ahí porque ya de chiquito estaba en contacto con los caballos. Volanteabas en Río Negro me decías. Y me encontraba gente que me decía vos sabés que me duelen los abdominales y no sabía de qué era. Me dice un gordo ahí siempre mateando con toda la gente. Me dice de reírme de reírme en Felices los Cuatro. ¿Y es histrionismo a quién se lo debes? ¿A tu madre? ¿A tu padre? ¿A quién? Creo que a mi madre. A tu madre. Porque ella estudió en el conservatorio. Mirá. Quiso ser actriz. Bueno, después mi viejo era filósofo estudiaba filosofía. Ahora entiendo. De ahí me viene muchísimo. Bueno, el amor por los libros. Por todo, por todo. Y por el humanismo, por la filosofía. Por eso en los debates viste se sorprendían porque como no me podían ganar los debates Claro, porque lindo empezaron Es lindo seguramente no tiene idea y al contrario Y ahí es donde yo creo que muchos periodistas les agarró como una bronca como una envidia como qué sé yo porque además ahora hablan todos ahora son todos valientes vas a intratables tanto con el sable en la mano se hacen todo lo polenta hace cuatro años estaban todos con la colita entre las patas Vamos con mensajes que está que arde el teléfono te oló Ah, no sabés lo que es esto Mirá, el 11-33-03-05-05 mensajes Tratá de no caerte Gracias No, me dio corriente esto Un montón de mensajes Hola, dicen por aquí Ivo, me encanta Es como el vino Dice, mira vos cuanto más pasa el tiempo mucho mejor Mónica de Wilde Besitos para todos Bueno, gracias, gracias Viste que tenés todavía todo Sí, sí No, el público yo la verdad que siempre tuve una relación con el público muy afectiva y creo que saben que no les vendo gato poliobra a nadie No Que soy el mismo tipo delante de cámara y detrás de cámara como vos dijiste Creo que eso es la hipocresía que la gente ya no se va en cámara que van a los programas de televisión y son todo careta y todo pla, 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 pla se corta la cámara y son unos crápulas que Seguimos Torola porque a ver qué te han mandado la gente de mi Twitter Vamos Torola ¿Qué dice la gente? Sí, sí Los Banco a Full dice por aquí un beso enorme Marta de Bernal ¿Qué charla inteligente? Sos único Robertito y un beso enorme para Ivo Bueno, la charla se hace inteligente porque el entrevistador es un tipo muy inteligente Gracias Muy bien 11.33.03.0505 Ivo, ¿qué pasa con Tamara? Preguntan por aquí Y la verdad que yo con Tamara tengo una amistad muy, pero muy que va pasando el tiempo Ahora el sótano Se busca empleado que es una obra que también estoy produciendo La incorporo a Tamara Me encantó el nombre Se trata del primer día de trabajo de un pibe Tiene un mensaje repolenta para el argumento Es una obra magnífica Una comedia donde al pibe lo volvemos loco le hacemos de todo ¿Y con quién están? ¿Se puede saber o no? Con Tamara y con Álvaro Ruiz Ah, mirá, Álvaro Ruiz Sí, Álvaro Ruiz Un actorazo Sí Un actorazo Oye, ¿qué te parece hoy como viste que se tomó el tema de Juan de Artés y Calu Rivero, ¿no? ¿Te acordás de esa situación Tampoco es feliz donde la una dice del otro que se pasó de mambo que se abusó de su poder o de su rol de actor y que ella se cayó en ese momento pero después de, no sé creo que dos años tres años empezó a contar lo que le había sucedido y de ahí una cantidad de gente de mujeres sobre todo empezaron a contar sus problemas ¿Vos cómo lo ves? Bueno, yo para mí la mujer es yo te digo yo puedo hablar de mí no puedo hablar de los demás No, 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 no ¿Cómo te pareció? ¿Cómo se tomó el tema? ¿Cómo se abordó el tema? Cómo se abordan todos los temas acá, ¿no? Es decir el tema el tema es que ahí es muy difícil comprobar nada, ¿no? Porque en definitiva ¿qué es lo que se dice que pasó? Que él se propasó con ella dándole más besos de lo que debería y que ella le dijo hasta ahí llegás y él insistió con eso según las palabras de la actriz de Carlos Rivero que no, bueno que hay abogados de por medio y demás, por supuesto Mirá es un tema tan tan que ¿qué podés decir? Yo lo único que puedo decir es que no hay que ir nunca en contra de la voluntad de una mujer y de ninguna persona No Es decir no Eso es lo único que puedo decir Y eso es lo que yo practiqué toda mi vida Es decir yo para mí las mujeres son son ángeles ¿Viste? Es decir no se les grita no se les pega y hay que tratarlas bien mi educación Vino así Vino así Pero no me puedo poner a opinar sobre algo que entendés que ¿Qué se puede decir? Es decir Bueno, como se ven a decir tantas cosas Y pero yo creo que hay que saber cuándo hablar y cuándo uno se tiene que callar A verte siempre te dicen por lo menos uno cuando aprende ciertas cosas en la vida por lo menos en la casa de uno si no hay nada lindo para decir mejor llamarte al silencio Sí, claro ¿Para qué vas a decir algo para qué y además en esto de la actuación ¿Viste? Cuando vos das un beso ¿Te tiró algún lance algún tipo alguna vez? Sí ¿Algún productor se te tiró el lance y te dijo che de vivo en aquellos años que estabas trabajando como actor? Sí, sí, sí por supuesto ¿Te acosaron o no? Y vos y yo siempre fui un tipo respetuoso ¿Pero te acosó alguna mujer algún tipo alguna vez? Mirá muchos roles no los he podido hacer vos fijate que yo nunca hice un galán ¿Y qué me estás contestando con eso? Sí, te estoy contestando eso que yo nunca protagonicé un galán ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque te querían para otra cosa además de Simplemente te lo estoy diciendo Mirá vos O sea qué asqueroso qué inmundo Tolola unos mensajes más antes de pedirlo Mi conciencia está ante todo está ante todo que yo creo que eso es lo que no se bancaron yo no voy para donde sopla el viento yo voy para donde sopla mi conciencia que es una cosa muy distinta O sea la propuesta indecente existió No, pero en todo en todo en defendiendo mis ideas en todo sentido en todo sentido Yo hago lo que lo que mi conciencia me dice y se terminó Tolola unos mensajes más y lo despedimos a Ivo Sí, bien Ivo Cucharida clarísimo y humano qué hacer con los caballos importante un abrazo Pati de Coglan y agrega una entrevista que es cultura tardes nuestras Pati de Coglan un beso enorme a ambos Vos sabés que la gente está necesitando la cantidad de gente que dejó de ver televisión por esto de la falta de respeto por esto de tergiversar todas las verdades no y de no se puede ser periodista y decir cualquier cosa ¿Y quiénes son periodistas hoy? Yo no encontré ninguno Ah Muy pocos Yo te diré me sobran estas manos Te sobran las manos y yo lo digo y creo que que parte de de la decadencia que estamos viviendo en la Argentina muchísima responsabilidad la tiene el periodismo Apareció ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dicen? Apareció esta foto A ver Por favor Sacame el graf Te lo pido por favor ¿Podés bajar un poco? Ese soy yo En esa época yo estaba trabajando en tribunales y me acuerdo perfecto que vino el juez y me dijo me acuerdo me dijo ¿Vos sos este? ¿Querés un Zoom? No, no por supuesto que no ¿No te invitó a Espartacus ese juez? No, no, no Pero así enojado como diciendo más vale que no seas vos el que hizo Y eras vos Esto en esa época fue Sos una don Fue como no sé como qué sé yo Algo Algo pionero A ver fue como que rompiste todos los moldes Todos Todos los moldes Y encima ibas a tribunales ahí ¿Cuántas quisieran que le llevases a coser? Yo estaba en esa época estudiando Derecho y trabajaba en tribunales Estaba ahí con mi traje ¿Cocías archivos? Hacía eso Hacía eso Y sí laburé un año y seis meses de meritorio Gratis ¿Cómo se hace? ¿Cómo se interesa? Porque no conocía Así entra la gente a trabajar Un año y seis meses de meritorio Derecho de piso Cuando me nombraron claro estaba muy avanzado Ahí estás vos ¿Qué edad tenías? Bajame un poquito que no lo alcanzo a ver Tenía creo que veinticuatro años Pero claro Cucharita ¿Cómo no? Veinticuatro años ¿Y ese físico cómo se mantenía? No Y a mí siempre me gustó el deporte El museo ¿Seguís haciendo el deporte más? Sí ¿Te mantenés así? Después empecé a hacer también bueno mucho remaba jugaba al rugby Ahora entiendo Ahora entiendo las propuestas indecentes estas siempre me gustó el deporte el deporte siempre para mí fue Acá estás ahora ¿Dónde? Ah, esto es este verano ahora ahí en las grutas Con esa abuelada mirá que te metí Mirá, qué lindo las grutas vos no sabés qué lindo que es Es el agua más cálida de toda la costa atlántica Y el color que tiene además Sí, sí, sí y el agua sube y baja porque ese golfo de San Matías es un golfo muy plano Entonces las mareas son muy, muy grandes se retira y como hay roca se calienta entonces el agua está calentita y no hay mareas es muy lindo para los chicos porque los chicos pueden no tenés el peligro de que se ahoguen además de que tienen unos guardavidas que son hermanos a los guardavidas de las grutas Yo creo que la verdad haber conversado contigo para mí es un placer enorme Para mí también Creo que además de tu trabajo como actor yo creo que vos le harías muy bien a nuestra sociedad si estuvieses en el parlamento Mirá Porque tu voz representa muchas voces Yo lo digo por adularte ni por salamería ni por nada aparte pero me parece que sería interesante que te lo como decís vos que lo medites porque yo creo que hay mucha gente que piensa como vos y hay poca gente que se anima a ser franca a ser directa a ir de frente y yo creo que hoy lo que nos hace falta a, como decías vos a nosotros más allá de quien nos gobierne es eso aceptar que somos limitados que tenemos muchas cosas por aprender que somos una sociedad relativamente nueva porque hay que decirlo es así estamos trascendiendo la república estamos transitando la república no hace muchos años no venimos de una no de un momento difícil como la dictadura y creo que estamos evolucionando muy lento vamos a ese camino que eso es lo importante pero referentes así yo creo que haría muy bien bueno yo te agradezco te agradezco Robertito yo estoy contento porque sé que cuando cuando sentí el llamado de salir y de tener que jugármela encaré el alambre de púa y me la aguanté ¿entendés? hasta el final ¿viste? hasta el final hasta que me sacaron ¿viste? ¿entendés? es si me corta la bocha es corta la bocha un aplauso Diego Cucharida por favor bueno gracias mira que la gente te quiere si necesitas asesoramiento contable hacer tu declaración jurada entras ya a decontadores.net abres un negocio te unís al monotributo simplemente querés hacer una consulta 43132721 decontadores.net es tu solución vamos a una pausa ya regresamos aquí hasta las 18.30 como todas las tardes sé que desee vamos a cocinar y ¿quién más viene? Tolola estoy perdido bueno ya me van a decir tenemos muchas bicis ah la bruja Salguero y le quiero agradecer al doctor Romero que me mandó este libro que se llama hola perro hola perro que lindo gracias al doctor Romero besos grandes voy a leer todo lo que dice el veterinario que atendió en un momento a mis perros bueno pausa ya regresamos gracias y vos no 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 por favor Robertito la próxima venís en calzoncillo pausa ya volvemos muy bien quiero contar algo que les va a encantar te presentamos Nova Actic los productos son dermocosméticos seguros, confiables y de alta eficacia con conceptos innovadores e ingredientes de última generación si querés conseguirlos llama al 156-826-6778 buscanos en Instagram para los hombres también es buenísimo porque saben que no tiene olor y te mantiene impecable coleola si tenés un producto Nova Actic para cada necesidad de tu piel consulta con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Nova Actic que tu piel necesita hoy te presentamos PoliActive P8 una fórmula ultra activa con 8 peptidos anti edad que actúan sobre todos y cada uno de los factores de envejecimiento de la piel muy bien vamos a cocinar ay me atraganté vamos ¿qué pasó? querés un vasito de agua Roberto no querés un vasito estás viendo Roberto no entró algo que no tenía que entrar discúlpenme no puede pasar a veces sí mi amor ay ay por favor ay quiero un tecito espera un minuto sí obvio Sammy Casas Sammy Sammy Casé o Sammy Casais Sammy Casais ¿de qué origen? ¿de qué? español español ah te iba a decir francesa Sammy Casais vasco me parece que es viene del norte me parece a mí pues capaz que me mintieron ¿de dónde le dicen? ¿que es del sur? ¿que es gallego? sí que es gallego no mi vida pero bueno averigüe bien ¿cómo le va? bien todo bien ¿cómo va Sammy? qué linda está asustada no pasa nada tranquila un poco un poco ¿por qué? yo asusto pero me gusto ah bueno claro y a usted también ¿no? querida ¿qué va a ser de rico? torta de coco y dulce de leche acá no va a quedar nada no sean asquerosos por favor de coco y dulce de leche que rico sí 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 bueno te voy a empezar a enseñar a hacer la masa ¿parece? sí mirá me encantan estos es como el conejito de playboy ¿eh? qué tramposa ¿eh? qué linda no sé lo que es ¿chirrea con esto usted o no? no 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 puedo digo yo a su novio o marido no sé cómo se llama sí por ahora novio nos pasamos marinovio marinovio ¿cuánto de convivencia? dos años y medio y bueno marinovio ya marinovio sí ayer vino la señorita Mabel que cocinó con nosotros lleva ocho años de convivencia con el chico está esperando que le pida el matrimonio el pibe yo ya me caso el año que viene pero te lo pidió sí claro se arrodilló mira ¿el de compromiso es eso? sí vieron que existe eso existe existe ¿cómo se arrodilló? ¿en qué momento? ¿cómo fue la historia? toda la familia llegamos espera un minuto van a recrear el momento recrear Roberto recrear dejá de ser onomatopeya porque este tipo cada vez que decís algo así ¿cómo es? eso es algo que hacemos mi hermano Valentín mi hermano Gastón y yo que yo se lo copié hace años y dice que le doy el copyright bien entonces me decía ¿se arrodilló? ¿dónde? ¿cuándo? ¿en qué momento? en mi casa reunió toda la familia sin que yo supiese entramos estaba todo apagado prendió las luces toda la familia y me empezó a decir que bueno me amaba y todos los sentimientos y se arrodilló y sacó el anillo menos mal que usted no le dijo que no ¿no? yo le dije lo mismo estaba re seguro la veo muy sincera usted como diciendo no me estaría gustando no, no pero lloré y todo yo soy media vergonzosa ¿y él lloró o no? sí, también ah qué antiguo todo pero muy bien a mí me gusta yo soy romanticona romanticona muy bien ¿y su madre y padre qué decían? perdón ¿están vivos sus padres y su madre? sí ah qué suerte porque viste ya he preguntado varias veces nos miran por acá no, sí, sí, sí están contentos bueno, está bien me tienen nieto todavía ¿conviven? sí ¿por qué ese sí sonó como no sé quién es mis papás no, usted ah, sí, sí, sí no, bien ¿y qué hace? ¿a qué se dedica? yo a él ah, él es administrativo contable administrativo contable muy bien sí, hace ya unos cuantos años ¿duelma en la misma cama? ¿camas separadas? no, en la misma cama en la misma cama si no, lo mato si no, es mejor no, que es bueno a veces dormir en cuartos separados con el mismo baño con un baño diferente para cada uno no, no, no ¿le gusta esa cucharita? Nicole le encanta esa cucharita es una gelosa esa me estoy poniendo nerviosa con la pregunta ¿tiene calor? ah, venía a cocinar pensé que venía a conversar perdón ¿la señora que está ahí su mamá? es la misma ay, mire mal que no pregunté ¿duerme con su marido todavía? ¿cuarto separado o no? ¿baño separado? ¿usted está de acuerdo que cuando pasan los años lo bueno es tener cada uno su cuarto y su baño? no hágame caso pruébelo hágame caso ¿viste? tu madre mira estaba aquel día permiso ya bajaba estaba el día que se arrodilló su yerno espere que en demás no van a entender fue una fiesta sorpresa ¿su yerno qué le dijo? a mí nada nos invitó agarra el micrófono ahí está bien voy ya perdón los invitó agarra el micrófono que había una reunión sorpresa sí pero no nos dijo para qué era ¿y usted se imaginaba que era para eso? imagínese imagínese tenía la intuición de mamá que le iba a pedir matrimonio que iba a anunciar un nieto ¿no? no sabía cuáles eran las dos cosas obvio esperemos que lo me iban a decir que estaba embarazada ¿viste? yo no lo sabía claro ah o sea y usted lo aceptó le encantó y se arrodilló de verdad se arrodilló de verdad con música de fondo y la historieta ¿o no? no, no hubo música muy Romeo Romeo y Julieta ¡ay! muy bien ahí está perdón bueno vamos entonces bueno la masa vamos a hacer la masa torta de leche y coco y coco qué rico lo diferente que tiene la tarta esta es que no le voy a poner o sea solo coco y azúcar y huevo como se le pone arriba sino que le voy a poner crema pastelera crema pastelera ah que rico toda la mezcla veo que es dietético todo ¿no? gracias si total bien bueno acá tengo harina común 4 ceros 250 gramos si le voy a poner manteca ¿te molesta si tomo té mientras la escucho y la mire? no, no por favor yo después te doy un pedacito de torta ah que bien si porque acá viste huele en dos minutos me dicen eh dejala bueno tengo en el tren Mitre no lo puedo llevar eso ¿qué me haces? ¿por qué me haces que me apure? no quiero apure 150 de manteca 90 de azúcar si y un huevo el huevo lo vamos a poner en un ratito porque voy a hacer un arenado con las manos un arenado bien ¿se dedica a cocinar o otra cosa más? si me dedico a cocinar hago tortas todo lo que sea me gusta la pastelería y su instagram ¿cuál es? samymarianela samymarianela así doble L marianela una sola no una sola samymarianela arroba arroba sí sí pueden ahí ver todas las cosas que hago las tortas que hago ¿y dónde aprendió a cocinar? ¿dónde se instruyó o lo trae de derecha? me instruí de grande o sea a los 20 de grande pero usted es muy jovencita y pasa que arranqué a cocinar a los 11 años ¿qué edad tiene? porque lo puede decir yo sé que a las mujeres no se les debe de preguntarle edad pero usted 28 está muy bien una milenian Tolola como va bueno ya pasaste la franja nena ¿qué te haces la milenia? cuando lo tenemos así como un arenadito le voy a poner el huevo ¿sí? sí para tomar la masa sí es una masa que no lleva frío que lo podemos hacer ¿quién le cocina a su chico? si es que le cocina pobre no en casa de herrero un cuchillo de palo igual así que si me debe estar viendo me va a decir obviamente nada ¿cómo se llama el muchacho? Juan Cruz Juan Cruz saludos no te cocina nada pero acá sí sorry por lo bate voy a no trabajas en la tele no te cocina voy a bajar la masa a la mesada sí acá está el molde ya enharinado y enmantecado sí le puse un poquitito de harina no mantecado no porque ya la masa tiene un montón de manteca ¿pero no se pega? no para nada voy a tomar así la masa es una masa que se toma no hay que amasarla como el pan hay que apretarla ¿la masa con amor? no si tiene bronca puede amasar con bronca también callate dejá de contar cosas porque te voy a hacer enterosa bien que se ha atrevido me podés por favor en la canción Ghost la sombra del amor vamos a hacer la remake ¿la vio la película alguna vez? sí me encanta bueno como es de otra época usted como muy jovencita no sí me gusta me gusta la música bueno vamos a amasar ponerme las manos para no ensuciar esto vamos a hacer como la película Ghost la sombra del amor si la buscan si es tan amable ¿ahí para lavarse las manos o no? sí acá dentro de hijo ¿tenés detergente? ah no me voy a lavar con desee ah pensé que era aceite ya voy espérame Sammy no te enojes Juan Cruz no no es de mentirita es de mentirita esto es la mente para que la gente si si estás en su casa vos ahí con tu novio marinovio con quien sea tenés ganas de amasar algo anda a la cocina que es momento tira un huevo un poco de harina decíle que vas a hacer algo rico y después termina viste no sé no sé bueno vio que en Ghost la sombra viste que se no vamos a hacer eso porque no 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 me lavé las manos muy bien que vas a amasar así usted me diga así como con cariño se está destrozando no manchamos las manos sos cándida vio que estaba nerviosa nunca se imaginó si si no total me voy a manchamos las manos tome ahí va ahora pégueme no está fuerte está fuerte bueno ahí va gracias lo tenés que hacer ¿qué querés? muy bien dejate corrobar ¿qué querés? sí vamos a poner un poquitito de harina ah quiero decirle que mucha gente no sé si vaselina estás ahí está la señora productora ejecutiva ah bueno no tengo claro acá estoy más rubio estoy como Nicó no tengo cucaracha que a la gente le encanta la música que eligen no sé la música que pone pero está buenísima la gente lo dice viste es un programa vintage este pero está bueno estiramos la masa con un poquitito de harina no mucho tú me hiciste para esa idea tan perfecta para que sea justo el tamaño del molde es increíble sí porque yo ya me y lo hice en casa anteriormente para que todo quede y que la señora en casa pueda hacerlo y no le sobre nada ¿qué pasa si sobra algo? viste lo ponés de vuelta a la masa pueden hacer galletitas sí o la pueden guardar en el freezer y la guardan para otra vuelta sí ah queda allá el molde voy a agarrar el molde sí pero es que se mueve esto sí porque es desmontable para que no se pegue la tarta por si corre algún pecho la saca qué lindo claro viste Torola bueno ¿qué va a hacer esto? bueno la ponemos en el molde así porque esa gente se está desvistiendo allá hay gente que se está desvistiendo en el piso ah sí se pusieron con la música de la película qué lindo bueno así arma la base sí la base así cortamos los bordes para sacar el excedente mira vos cómo lo hizo rápidísimo qué practicidad así y ahora le vamos a poner el dulce de leche ¿sí? ah porque es de dulce de leche y coco claro ¿de repostería o dulce de leche? repostería sí el repostero porque tiene que ser durito para cuando lo cortamos ah bueno me gusta porque Sammy es generosa ¿sabiste? no te pichicatea la no para nada no hay que pichicatear en nada vamos a a espatular esto y ahora ¿estás vegana? ¿vegetariana? no a mí me gusta comer todo no podés comer nada Guadalupe lo vamos ayer vino el Sergio Verón te quiero contar el profesor Verón dijo que la gente que no come harina que se hace la vegana la vergana o la vegetariana y qué sé yo no es que esté equivocada pero que tampoco está tan en el acierto que hay que comer de todo un poco tal cual sí yo pienso lo mismo porque en la época de las cavernas explicó todo el tipo ¿no? salían a comer semillas no sé qué dijo girasoles y demás y de repente bueno empezaron a cazar los animales mirá ¿qué pasó? ¿qué me van a poner? ¿es necesario? bueno voy a hacer la parte empezar por donde quieras ¿estás bien Roberto? ¿te sentís bien? ya que venís calentás la paga tomate el mate poneme esto en la coca ponémelo yo sé el sonido ay pero por favor bueno 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 voy a hacer la crema para ponerla arriba ¿me la podés me la acomodás? el tercer intento es que aparte es la otra porque esta me la pongo al revés ¿te suena muy bajito? no no esta no el otro audífono vení no este tiene dos el del micrófono no el que está al lado el otro sos malo ¿estás nervioso? no le aclararon lo que era el trabajo pobrecito dejalo tranquilo vio que no pasó nada basta Roberto y una elevación por ahí este muchacho ahora me anda vaselina me anda estaba tan feliz sin vos va a venir la bruja ¿cómo es? ¿cómo? la bruja Salguero va a estar aquí con nosotros folclore ay nena si la nombró la Julia Senko ayer es verdad nena te estoy viendo cambiándote por acá bruja ¿cómo estás linda? vamos ahí a agarrarte un poco que divina I love you bruja acá estoy hello yo soy como la pachamama nena ay chiquita vamos a rebolear todo mija va a venir la bruja Salguero que divino muy bien estás en vivo a live hola chicos viene la bruja ahora y acá está su comodina ay chicas ya voy nena te estabas cambiando rápidamente ¿eh? ¿viste? hace mucho frío si te engripás ¿sabés qué? mandás acá la demanda contra el colo uno que se llama colo que tiene acá claro la culpa es del colo escúchame vamos a mí no pasa nada no pasa nada vamos a hacer la cubierta voy a hacer la crema pastelera tengo seis yemas uy las camas están que arden subimela era cuando iba a las fiestas de 15 en Mendoza que bailamos con Leonora Vicky con Marina Basso con todas las chetas mendollinas ¿viste? viene Robertito ¿cuál es el chiquitito? ¿sabés cómo planchaba yo en las fiestas? no, ni bola me daban peinado rumiante de vaca horrible lleno de granos ¿bailás conmigo? no, no me gusta me dice qué triste bailamos lento le ponía la mano así no, net agarrame la cintura ay, bueno me hacían bullying ¿viste? ¿qué te he hecho la leche? ahí va todavía no mira yo puse acá seis yemas ¿pero esto para qué? ¿para el coco? sí pero voy a hacer la crema pastelera previamente ah, claro que me dijiste para ponerle seis yemas 125 de azúcar y 40 gramos de almidón de maíz lo mezclamos aparte ah, mirá, qué bueno y la leche va caliente para que cuando la haga la crema no esté dos horas de horriendo ¿leche descremada o entera? no, leche como humo puede ser descremada ¿viste que no era tan difícil mirar la tele? ¿ya habías estado en la tele antes? sí ah, bueno pero bueno, siempre me pongo nervioso ¿con quién estuviste? con Agustina Casanova ah, mi compañera Agustina de C5N fuiste ahí a cocinar sí bueno, ahora le echamos así ¿por qué no viene Agustina Casanova? que venga invítale a Agustina Casanova que venga ya Anita, mándame a Agustina Casanova le echamos la leche calentita y ahora, una vez que mezclamos fuera del fuego porque si no se pueden cocinar las yemas vos sabés que yo no sé hacer la crema pastelera ahora veo cómo se hace 6 yemas dijiste 6 yemas, 125 de azúcar 40 de almidón y medio litro de leche el almidón tiene que ir sí o sí porque eso me olvidé el almidón sí porque es lo que espesa la crema con las yemas y ahora en el fuego lo vamos a revolver hasta que espesa hasta que espesa muy bien, qué rico se va a hacer rápido porque la crema o sea, la leche estaba caliente la idea es que la leche esté caliente para que lo hagamos rápido o sea, la vamos a volver acá mirá vos la crema pastelera qué bien lleva un ratito pueden hacerla de chocolate también al final probamos la torta ¿te parece? sí, obvio muchas gracias voy a contar algo vos tomás sol, no si estás más blanca no me gusta tomar me parece muy bien por eso tiene una piel espectacular esta chica es verdad, ¿no? divina la piel es de opalina la piel que tiene bueno vamos con esto querés un bronceado intenso de apariencia natural sin sol las lociones solpleno contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado Tolola sí, Robert y además tiene múltiples beneficios para la piel se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera evitando los riesgos de la exposición solar ingresá a solpleno.com llamá al 4553-6921 solpleno se renovó para vos disfrútalo y ahora sí, momento de actualizar las noticias uy, ¿estás bien? ¿qué pasó? ¿estás bien? ¿alguien se ha caído? ah, se cayó bueno ay, por favor necesitás ayuda y te caíste bueno te pusiste nervioso, corazón los estás intimidando, Roberto a todos hoy hoy estás ah, por favor a ver cómo apretás el pomo a ver ¿dónde está el chiquito? no otra vez ¿cómo va a hablar sin micrófono la señorita? pase, pase ay, no te la puedo bueno, puede pasar vos te hiciste el distraído en que María querías entrar de vuelta y justo se te obvió por el micrófono Guadalupe si yo aprieto así salen burbujitas ¿vos me la soplás? sí, sí vos manoteá vos manoteá tranquilo si yo hago así salen burbujitas vos me la soplás a mí ¿o no? apá así yo tranquilo, Roberto ¿querés que te jabone la espalda? ah, no basta, Roberto Roberto estás ponido el frío, el frío lo pone así dejaste todo manchado, Roberto y vos seguís dando letras todo manchado vos venís volvés locos a todos mija, con esas polleritas con esos pechos así duros mija estoy tapada y entonces el otro se te olvida de poner el micrófono el otro se resbala el otro no se te hace bueno, vamos con la noticia la culpa es mía te das cuenta está sesionando en el Senado el tema del aborto ¿cómo vamos? sí, bueno van 125 en contra 122 a favor dos abstenciones y todavía faltan seis indecisos muy, muy que son los que van a definir el voto pero están ahí están muy peleadas está Monzó rezando en estos momentos de que no haya empate porque ahí él va a tener que definir el voto como lo hizo Cobos en su momento con la 125 ¿se acuerdan? él no quiere ser un nuevo Cobos así que vamos hablando de la diputada Medina y hablando tan lindo bueno, están haciendo todos los argumentaciones qué lindo ejercicio de la democracia me parece más allá de la postura que cada uno tenga está muy bueno el funcionamiento de las instituciones pero puede tardar una cantidad de horas no menos de 20 no menos de 20 así que va a ser pasada la madrugada a ver, escuchemos un poco lo paso ahí a ver si yo hago así salte muy bujito vos me la soplás a mí ¿qué pasó? ¿qué estás poniendo? estaría otro audio ¿no? al aire creo que serías vos yo pensé que era el congreso lo que estábamos pasando ¿tú nos avisaste que sesionabas? no era ni la garre que se sopla otra cosa ¿no? un tema tan serio ¿qué pasó en el control? nos vamos todos ¿no? cerramos todos por favor chicos corduras estamos hablando de la muerte parece que se la sopla toda ¿qué papelón que sos Roberto? por favor ¿estás hablando vos? controlate ahora sí ahora sí si usted está poniendo el canal ahora no es que estamos haciendo un approach para ir al cotolengo todos juntos yo creo que nos toman a todos claro a ver quién aplica ¿viste? seguramente somos tan burros porque no aparecemos en ningún lado vamos entonces bueno una multitud espera en la puerta del congreso está todo vallado de un sector están los que los que están en contra y del otro los que están a favor así que también qué feo que estén sectorizados tienen que estar todos juntos ¿no? sí lo hicieron para evitar enfrentamientos esperemos que no pero la verdad es que no hasta ahora por suerte está funcionando todo bien igual que el congreso estaba llegando ahora a partir de la sesión recién concretaron su objetivo con una movilización diputada Nila Garré ex ministra de defensa del antiguo gobierno que está allí por supuesto ya sacaron parece Noelia la de Gazaya bueno bueno así que bueno vamos a esperar la madrugada mi lengua piensa sí 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 tu lengua va para un lado tu cerebro por el otro sublimas ya sé que estás enojado por algo vino a quejarse el microfonista ¿qué te dijo el microfonista? no 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 se me pasó no en realidad no en realidad la verdad que como estoy con fiebre no estoy pensando bien confío y los calentás a todos ese es el problema vamos entonces mija vamos rápido bueno se ratificó el paro de camioneros para mañana y el paro de la CGT paro general para el 25 qué quilombo o sea mañana es un despelote la argentina vale mañana en teoría solo camioneros se espera según las palabras de Moyano que no va a haber piquetes no va a haber cortes de ruta así que deberían dar todo por normalidad ¿el padre del exnovio unicorn? sí siempre tenemos que hacer la ilusión es necesario el dato Robert busquen la revista portada en todos lados hola yo digo me remite a la realidad mi amor bueno una mala noticia Treaca confirmó que el medio aguinaldo paga ganancias lo leí esta mañana y me quería pegar un tiro en los huevos disculpenme la palabra pero ¿cómo vas a pagar ganancias al medio aguinaldo? ya es una no hay forma de evitarlo porque sería un gasto 8 mil millones de pesos que en este momento el gobierno no puede enfrentar la gente gana tres mangos y le van a sacar encima el impuesto para salarios por encima de 40 mil pesos y la gente bajó recursos no está alcanzada con la medida pero sí tampoco 40 mil pesos qué vergüenza ¿por qué no le sacan la plata a los jueces le sacan la plata a los funcionarios? ah los jueces no pagan ganancias no ya sé si lo tuvimos mal en mi otro programa lo invitó a un juez y le preguntó ¿usted cuánto gana? 80 mil pesos me dijo ah bueno pero dice eso no es todo los jueces de la nación ganan entre 200 mil y los de Comodoro Pi casi 350 y no pagan impuesto a las ganancias yo entiendo que es una jerarquía ya ser juez de la nación por supuesto no le quito mérito a esa carrera pero no puede ser la diferencia es abismal ¿cómo te van a sacar impuesto a las ganancias? es una vergüenza es ridículo el tema del impuesto a las ganancias sí sí por supuesto es una medida que se viene pidiendo hace mucho es una medida de hecho cuando estás en un momento no te conviene que te hagan aumento del sueldo porque pasas a pagar ganancias y terminas perdiendo perdiendo plata son esas ridiculeces de este país bueno 2026 se confirmó la sede va a ser México Estados Unidos y Canadá lo llaman United y es una forma ¿la sede de qué? de unir del mundial ah del mundial mira vos 2026 qué bien me parece bien está interesante es una forma de unir a los países falta ya están hablando del 2026 pero ¿sabes cuánto esperan de ganancia? no 11 mil millones de dólares y además bueno la próxima sede va a ser en Arabia claro en Dubái creo que ¿no? por ahí en Emiratos Árabes sí qué lindo bueno la última me dicen y el escándalo de Bertuccelli con Darín creo que el escándalo menos pensado ¿no? hoy los escuchamos porque Darín es como que nunca tuvo un problema todo el mundo lo quiere pero bueno Bertuccelli contó que cuando estaban haciendo escenas de la vida conyugal una obra que dirigió Norma Leandro la hicieron en el 2014 la pasó pésimo se sintió incómoda se sintió incómoda humillada maltratada y que aparte él ganaba muchísimo más que ella bueno es Ricardo Darín también claro en temas artísticos no incide el tema del género sino la popularidad de cada actor ¿no? Ricardo Darín es conocido internacionalmente tiene otra trascendencia pero bueno si la trató mal la verdad que le tiene que pedir disculpas aparte eran amigos y Ricardo era amigo de Vicentico el marido de Bertuccelli Gabriel se llama Gabriel ah mira entonces la verdad que fue fue una situación muy en coma porque ella anunció que se iba a la obra le pidieron que esperara unas semanas esperó y cuando se fue de vacaciones dice que la misma gente de prensa de la obra con acuerdo de Darín echaron a correr el rumbo de que ella se iba porque ella estaba enamorada sí estaba enamorada de Darín que esa era la causa qué pena eso es lo que a ella la enfureció y por eso ahora en una entrevista con Novarese salió a contar justamente esto que esa no fue la causa sino que se sintió maltratada por Darín Darín hoy salió a pedir disculpas bueno ojalá que se solucione todo entonces siguen las ofertas en vulga.com viví el mundial y disfrutá como un campeón aprovechá las ofertas que tienen para vos hasta el 30% en Smart TV seleccionados cuotas sin interés con todo pago y 12 cuotas sin interés con las promos de Mercado Pago Tolola sí enviamos tu compra a todo el país ingresá ya mismo a brookman.com y entérate de lo fácil y rápido que es comprar sin moverte de tu casa bien pausa rápida ya estamos en el living con la señora la bruja Salguero cantás descalza ¿no? con ese fresquete más te vale a mí me dijeron que cantás descalza yo canto en nalgas así que hacemos las dos cosas juntas vamos pausa ya que estamos cierre musical y la torta de Sammy que rico tan solo ah bueno tenemos tiempo todavía casi 15 minutos para disfrutarla a ella descalza y todo le quiero contar algo muy interesante llegó Lick el primer snack líquido para perros y gatos que además le encanta les ayuda a nutrirlos y mimarlos un complemento dietario riquísimo y saludable para ellos telola si pedilo en veterinarias y pet shops de todo el país mimarlos con Lick mira llegó Lick el primer snack líquido del país para perros y gatos algo nuevo y distinto que les encanta Lick se encuentra en veterinarias y pet shops de todo el país dale Lick y consentilo un poco más muy bien lo habíamos prometido cuando comenzamos el programa está descalza se está presignando está llamando a algo la bruja Salguero con nosotros nena ayer Julia Senko habló de vos si ay bueno es una genia habló muy bien de vos Julia ha sido uno de mis referentes junto con Mercedes Sosa que cuando te nominan al Martín al Carlos Gardel a vos a ella por folclore ganás vos por supuesto que cuando la nominan con no sé qué gana la otra pero ella habla muy bien bueno pero es una maestra para mí ha sido una de mis referentes junto con mi querida Mercedes Sosa no tiene el gusto de conocerte personalmente yo soy fan del folclore me gusta aunque no parezca que soy tipo pero me gusta amo el terruño disfruto las fiestas populares te quiero bailar no, no bailo ni un pimiento pero me gusta callate zapate a vos por favor te lo pido escuchame que lindo estás descalza si me he dado libertad es como si estuviera desnudo en realidad si fuera por mí cantaría desnudo pero bueno así que por lo menos desnudo los pies bueno acá nuestra compañera la conductora se pone desnuda cada cinco minutos no hay problema lo que sí no te lo recomiendo porque vas te vas a hacer una neumonía acá lo que pasa qué vas a escuchar Bruja bueno vamos a hacer una canción que le pertenece a Ramiro González uno de los nuevos compositores que tenemos en Argentina es una canción que habla del lugar que todos tenemos que ocupar en el mundo muchas veces nos hacen creer que no nacimos para algo y todos vinimos por algo especial y hay que hacerse cargo ¿estuviste en la fiesta de la Pachamama o estoy confundido? ah puede ser no sé en Jujuy quiero que estuve contigo una vez que se me tocó sí señor bueno qué lindo mirá haga un plano si puede estar amable mi querido camaraman allí los pies descalzos de la Bruja Salguero ¿por qué la Bruja Salguera? es un apodo que me pusieron en la secundaria compañeros malvados que tenía era muy tímida era muy uraña y bueno cuando salí a cantar había cierta libertad ahí y bueno yo supongo que por ahí debe ser no sé oriunda de dónde de la Rioja del barrio Matadero ah mirá vos cerca de Anillaco eh no un poquito un poquito más para acá vio la pista de aterrizaje y todo no no sí pero no sabes la belleza que son los pueblos de la costa riojana lo sé lo que es Chucky Sanillaco Los Moldinos sí divino este Aminga ay sí y bueno estuve por ahí dando vuelta ¿fuiste por ahí? sí Sanagasta estuve ¿fuiste a la cueva de las brujas en Sanagasta? conozco a todos ¿a la cueva de las brujas en Sanagasta? hice una rotación hace unos años muy bien la pasé muy bien buenísimo cómo es estar bajo la luna y las estrellas tremendo claro tapada con un poncho nomás vamos con la bruja se la quiero estoy donde debo estar seré lo que deba ser una lágrima en el mar y el universo en la fiel el hoy no es más que el ayer editándose en mañana sin un principio ni fin ni frío las esperanzas estoy donde debo estar seré lo que deba ser una lágrima en el mar y el universo en la fiel estoy donde debo estar seré lo que deba ser una lágrima en el mar y el universo en la fiel no importa lo que vendrá si hay laberinto si hay laberinto hay salida lo que se fue volverá en ciclos viaja la vida estoy donde debo estar seré lo que deba ser una lágrima en el mar y el universo en la fiel estoy donde debo estar seré lo que deba ser una lágrima en el mar y el universo en la fiel y el universo en la fiel donde debo estar seré lo que deba ser Una lágrima en el mar En un beso en la piel En un beso en la piel En un beso en la piel ¡Qué voz divina! Y claro, sí Les dije que se tenía que cantar adentro Si te enfermás y tenés frío Hay uno que se llama el colo Le mandas a él la queja Porque no entiende Está sacando un mito por la boca la señora Porque tiene frío Escuchame una cosa ¿Cuándo te diste cuenta que tu carrera era la música? Desde muy chiquitita Creo que somos artistas Los caballitos de batalla de la maestra En tu casa se escuchaba folclore Mi papá cantaba Pero lo hacía por cariño Por pasión A él le hubiera gustado ser un gran artista Pero bueno, tuvo que salir a laburar Es albañil Y con lo que él me enseñó Llegué hasta hoy Con esas herramientas ¿Su madre qué hacía? Mi mamá Y muchos no le gustaba a mi mamá Pero bueno, de chiquita empecé a cantar Y ella me acompañó Siempre me dejó hacer ¿Cuántos hermanos son? Somos tres, soy la del medio Y a mí me eligieron Puede haber sido cualquiera de los tres Y tuve la suerte De que mi papá me diera este don Y que la verdad que salva el alma En estos momentos Bueno, creo que todos estamos pasando momentos difíciles Y volver a lo nuestro, a la fuente Es la verdad que es un placer Exactamente, sí señor ¿Le gusta el dulce de leche y el coco o no? Sí, me encanta Bueno, a usted también lo veo ahí Sí, claro Muy bien, la acompaño ahí La tenemos a Sammy con el riquísimo Nena, qué tarta que te mandaste Hola Dulce de leche y coco Oh, qué rico Y con la crema pastillera Me gusta, me gusta Bueno, pero ahora usted tiene que cantarlo, lamento Bueno, pero después I'm so sorry for you Pódemme un pedacito Muy bien Nos vamos con la señora Sí, la bruja Salguero que está aquí Gracias por estar aquí Nos vemos mañana Si Dios quiere, vendrá Nicole Leumann Si no, bueno, estaré solo Y ella me contará sin flor las gomas o no el viernes Ya volvemos Gracias, no, nos vamos Quiero decir que ese con casa y todo Con la bruja Salguero Esta riquísima tarta Gracias, Sammy De Santiago Suárez Aves nocturnas Oíme una cosa ¿Dónde te puede ver la gente? ¿Cuándo estás en Buenos Aires? Para que la gente sepa Bueno, hace poco estuvimos con la última presentación Que hicimos acá en Capital Pero bueno, si vienen cosas interesantes Estamos gestando algo Así que bueno, apenas me llevo por acá Y bueno, seguimos Instagram, Twitter Me encuentran en Instagram En Twitter, en Facebook Todo como la bruja Salguero Muy bien Vamos entonces Vamos Mientras usted canta, yo como Vamos, Leo Cantando a viva voz Pelando todo el cuero Sintiendo la emoción Soltándome en el duelo Soy ave de la noche No tengo más remedio Saludo siempre al sol Cada vez que amanezco Voy a darte ese beso Que alivie tus dolores Y les desea coprera Chancarera en el hombre Del amor que se agita Al llenarse la luna Embelleciendo el plumaje De las aves nocturnas Dev eyes le stompera en el mundo Dos, 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 dos También ando a la siesta, curtos rayos solares Madura mi esperanza, el baila de algarro vale Quiero darte las mieles, bien y hembravecido Cuando surgir de leones el misterio del ritmo Del amor que se agita al llenarse la luna Embelleciendo el plumaje de las aves nocturnas